A los 18 años me casé y a los dos meses de casada tuve la mejor noticia de mi vida que fue que estaba embarazada y era tan feliz. Yo a veces lo cuento y digo, yo no sé si puedo expresar, pero yo incluso me sentía muy así descompuesta con todo eso desde que supe que quedé embarazada hasta el día que la tuve. Por eso siempre que le escribo a mi nena, a Cari, y siempre le digo, yo te amo desde antes de conocerte. Yo viví 11 años con el papá de los chicos. No me aguantaba todo, pero no me toquen a mis hijos. Golpeada todo, con el revólver en la cabeza, y le preguntaba a ellos, ¿la mato o no la mato? De lijan, ¿la mato o no la mato? Tenían tres o cuatro añitos. Fue a Cari, el papá estaba enojado y le tiró una botella esa de retornable, le pegó el pico justo en la columnita. Y es ahí cuando yo les dije, nos vamos, pero ya. Y me acuerdo, 24 de enero del 96, a la una de la mañana, así con lo puesto nos fuimos. Yo tenía que salir adelante porque mis hijos tenían que comer, tenían que vivir. Yo no tuve tiempo ni de tirarme a pensar, ay, estoy sufriendo por esto, por aquello. No, salí a trabajar y por eso vivimos un tiempito con mi madrina. Karina tenía 10 y Ezequiel tenía 9. Vivimos con mi hermana y después que empecé a trabajar y me pude alquilar una amiga que vive por acá a la vuelta, me alquiló una habitación. Y ahí nosotros con Cari y Ezequiel vivíamos los tres. Me iba a las 5 de la mañana, volví a las 11, 12 de la noche porque tenía cuatro trabajos en el día. Y yo estaba tranquila porque estábamos en el fondo nosotros y mi amiga tenía todo un frente muy lindo, pero bien cerrado. Entonces yo sabía que mis nenes estaban cuidados. Me golpeaba todo con el revólver en la cabeza y le preguntaba a ellos, ¿la mato o no la mato? ¿Te elijan la mato o no la mato? Tenían 3 o 4 añitos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Así arrancamos con esta terrible confesión de la mamá de Karina. Una cápsula que hacen en Telefe Noticias, ¿no? Es una charla con familiares de famosos. Y la verdad es que contó una parte de la historia de Karina que Karina había contado, pero no con tanto detalle, ¿no? Por primera vez la mamá lo cuenta en primera persona. Karina había contado lo que vivió, pero siempre como con... Después vamos a estar escuchándolo desde la propia boca de Karina. Mucho más liviano, distinto es escuchar a la mamá, ¿no? Con una pistola en la cabeza y los chicos chiquititos teniendo que contestar al padre. Lo que sí Karina llegó a contar y a ella sí le quedó ese recuerdo es de estar chiquita jugando con el hermano o lo que sea y que el padre abría la puerta y toda esa tranquilidad que tenían se acababa. Salían corriendo, uno se hacía la tarea, la madre cocinaba, rezaba para que le guste la comida al padre porque si no era un lío o se ponía a limpiar. Una infancia difícil que creo que también nos hace entender un montón de las actitudes de Karina también, ¿no? Que ella nunca hizo hincapié en esto, pero... Pero ¿cómo? ¿Qué actitudes te referís? Y el estar por ahí tan a la defensiva, el desconfiar en creer que la gente te quiere hacer mal, que a lo mejor la intención del otro no era tan mala, pero también cuando creces... Un padre se supone que es el que más te tiene que amar y así a los tres años le pone la pistola a tu mamá en la cabeza. O sea, me parece que hay un montón de cosas, ¿no? Viste que capaz a veces le haces una crítica del jurado, del cantando, y ella se siente como que la estás lastimando. O sea, como atacada. Y lo toma como personal. Sobre reacción. Y hablábamos en el camarín con Denise que digo, capaz esas actitudes son propias de que pensás que todo el mundo te puede querer lastimar cuando viviste de tan chica tanta violencia, ¿no? Digo, porque lo que cuenta la mamá de Karina es de una violencia extrema, digamos, ¿no? Y también, sí, los dos chiquitos ahí, el botellazo en la nuca de su hijita. Teniendo que irse a esconder a la casa de una madrina, de ella, digo, es para un chico de nueve años, ustedes que son madres, digo, estas cosas son muy fuertes. Sí, te marcan de por vida. Sí. Te marcan de por vida. Mismo el final fue que se escapan de la casa. Sí, una de la mañana con lo que estaban. No se llevan ni una valija, ni la ropa, ni un juguete. Pensamos que los chicos tenían nueve y diez años. Muy chiquitos. Nada de lo que tenían. Como estaban, los agarró, les dio la mano y se fueron. Pero viste que ella tuvo un cambio muy importante desde que empezó en el cantando hasta que terminó. Sí. No sé qué fue lo que la ayudó, pero hubo algo que, no sé, estoy hablando sin conocerla demasiado, por lo que vi de afuera, vos que la trataste más, quizás te diste más cuenta. Pero hubo un cambio como para bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. No sé, capaz habrá sido el trabajo. Bueno, en realidad no, porque siempre tuvo mucho trabajo. Claro, sí, pero hay trabajo. Pero que algo distinto pasó. Pero para mí hay trabajos que te reconfortan, hay trabajos que te levantan la autoestima, hay trabajos que te hacen sentir segura. Sí, pero además a ella también este trabajo le permitió como expresarse y sacar todo, no sé, lo que le dijo a Ángela o lo que le dijo a Brian. A la bomba. Lo que fue diciendo, como poder decir, bueno, no me importa que fue hace 50.000 años, te lo digo ahora y me lo saco de encima. Sí, sí. Ir sacándose peso, ¿no? Sí, pero en el bailando ya tuvo un cambio ella. Como que el bailando le dio seguridad. Puede ser, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Al principio empezaba toda tímida, después empezó a sacar como... La acercó mucho. También son programas, el bailando, el cantando, digo, son programas que te acercan mucho a la gente. Sí. Y capaz vos te empezás a leer cosas lindas, ¿no? Digo, que te escribe la gente. Se empieza a crear club de fans que te quieren, que te admiran. Digo, también está la otra parte, pero digo, también acaparás un público que capaz no lo tenía acaparado de antes. Sí, tenés otro tipo de contacto. Porque es una exposición mucho más fuerte, obviamente, estar en el bailando, en el cantando. Por eso hablo de la seguridad también, ¿no? Que hay trabajos que te dan seguridad, vos como persona, porque muchas veces las historias de violencia te dan una inseguridad enorme, bajan mucho la autoestima, te quedás sin piso. Sí, ella cuando se separó... Y me parece que es un trabajo que le dio seguridad, que fue, arrancó como el jurado, yo me tengo que ganar mi derecho de piso. Y de golpe un día se la creyó en el buen sentido, ¿eh? Sí. Más plantada. Estoy acá y no me están lastimando. Esto es un juego y yo me lo merezco. Hubo un cambio ahí. Pero ella como que siempre fue muy consciente de que estaba en ese proceso, porque me acuerdo que una vez la escribí para hacerle una entrevista, que ahora hará tres años, y ella como que me dijo, mira, te contesto para ser educada, pero no estoy preparada todavía. Se daba cuenta que... Porque es difícil también darse cuenta, cuando uno está mal no ve la salida, ¿no? Pero como que ella es una persona inteligente que dice, bueno, ahora no estoy, en algún momento estaré. Es verdad. Y eso lo sostuvo mucho tiempo, ¿eh? En más, creo que después lo que ella llega a decir es que lo que más le costó en su vida fue confiar, a nivel general, en los hombres, en un trabajo también, en sí misma. Y es un gran ejemplo para alguien que, como decía recién, está en un momento que no ve la salida. ¿No? Es decir, mira, esta nena pasó por esto, se puede salir, ¿no? Sí, perdón, y yo quisiera poner como ejemplo a la mamá de Karina, porque hay que agarrar dos chiquitos a la una de la mañana, no tener a dónde ir, no tener un trabajo, no tener un peso, y tener... que en realidad las mujeres que no lo hacen, no lo hacen porque no quieran, sino porque no pueden, o porque ya tienen, digamos, ya están metidas en... no pueden ver la salida, pero gracias a Dios la mamá vio la salida, porque después creo que se ocupó dentro de todo, de darle una linda infancia. Sí, y la consiguió, ¿eh? Porque tuvo cuatro trabajos, trabajando de lo que podía, durmiendo muy poco, estando muy ausente en la casa, pero para estar presente en otros momentos, con dinero. Pero como dice, teníamos una casa linda, teníamos al fondo con un jardín, sabía que mis hijos estaban a salvo, los preservó de tanta violencia, nunca se sabe si a tiempo o no, porque vivir un episodio ya es un montón, bueno, cuando tenía el 9 y 10 años, pero logró sacarlos de ahí, y me parece que la madre es... Como lo que decía ayer Ángela, que pudo salir de esa relación donde le hicieron creer que sola no iba a poder. Que no valía nada, claro. Que no valía nada. Pero llegó un momento que dijo, bueno, no me importa saber lo malo que me pueda pasar, yo igual tengo que... Voy a saber, me voy. Vamos a ver, porque ahora lo cuenta Karina en primera persona, en una charla muy linda con Pampita que tuvo, y habla del maltrato, pero van a ver cómo lo vivió ella como hija, y que lo cuenta un poco más liviano, mirá. A los 10 años tus papás se separaron. ¿Cómo te lo contaron? No, nosotros veíamos, era muy obvio todo. Nosotros siendo chicos sabíamos que era una relación de la cual hasta nosotros como hijos queríamos escapar, porque había mucha violencia en casa. Era mi mamá, mi hermano y yo estando en paz, hasta que llegaba papá y era una postura que llegó papá y yo me hacía la que estaba haciendo la tarea, mi hermano dejaba de jugar, mi mamá se ponía a cocinador, a limpiar. Cualquier cosita podía desatar un caos. Era un lío bárbaro. Y de hecho pasaba, siempre. Así nos portemos excelentemente bien, siempre había algo que decías que estaba mal. Más que nada mamá, lo que decía estaba mal, lo que cocinaba no estaba bien. Entonces terminaba en un caos y hasta que mamá se cansó y un día nos escapamos y nos fuimos. ¿Por qué reaccionaba así, con ustedes tan chiquititos? No sé, mi papá no tomaba alcohol, no era adicto a nada. ¿Había sufrido violencia de chico él? Y sí, yo calculo que son temas a hablar después, ¿no? Con los padres. Yo creo que todos tenemos cosas que a veces arrastramos de otras generaciones. Tiene mucho que ver cómo fueron criados ellos. Y sin saberlo, muchas veces cómo fueron criados sus padres y eso se traslada. Y a veces algunos pueden romper con ese patrón y otros no. Pero ya somos mayores, cada uno hizo su vida, así que eso quedó en el pasado, como decís vos. ¿Pudiste perdonar? Sí, yo creo que sí. Porque más que nada me doy cuenta cuando hablo sin rencores del tema. Y eso creo que es perdonar. Bueno, ahí estaba, como contaba ella, ¿no? Sí, medio dudoso, ese, pudiste perdonar y dices... Sí, es difícil. Es difícil. Porque cree que sí, pero cuando la hacen hablar, se ve que se acuerda y remueve. Y ahí es cuando vos decís, ¿perdone o no? Es como... Sí, lo más importante es como que no le guarde rencor. Después perdonarlo, qué sé yo, porque también involucra a su mamá. Es como, pero bueno, mientras hable sin rencor, por lo menos para ella es mucho más sano. Para poder seguir su vida, poder, ¿no? El crecer sin rencor, eso es lo más importante. Después, recién Martín me contaba que el padre habló, vive... Sí, el padre hace dos años apareció de vuelta en televisión. Siempre habló muy poco o casi nada. Creo que es Leandro el nombre. Y le pedía de vuelta, frente a cámara, disculpas, que estuvo haciendo mucha terapia, pasando por un proceso de sanación, contaba él, y que le pedía de vuelta disculpas, que era consciente de toda la violencia que transmitió en su casa. Eso está, dentro de todo lo malo, está bastante bien que lo admita. Y creo que hoy por hoy tiene relación... Porque, ¿qué otra cosa va a ser? Sí, no. No, y fue lo que pasó. Sí. Y creo que hoy por hoy tiene únicamente una mínima relación con Sol, con la hija de Karina y el polaco. Y con el polaco tenía buena relación, se llevaban dentro de todo bien. No con el Kun Agüero. Ah, mira, con el Kun Agüero había distancia, pero el padre de Karina con el polaco, sí, tenían un pequeño vínculo. Claro, y que también justamente el polaco con Karina tampoco fue un gran ejemplo. No, porque el polaco también tiene una historia con el papá bastante complicada. Me imagino que el fin de esa pareja también capaz puede tener que ver con esa relación también de no querer revivir todo lo que vivió cuando era chica. Claro. Es una suposición, claramente, no lo que estoy haciendo. Pero el polaco admitió claramente que su papá tenía problemas también. Sí, y Karina contó que ella se pasó el embarazo sola, que el polaco le resultó demasiado, eran muy chicos. Muy chicos, sí. Y que lo contó ella. Bueno, por eso decís, el padre justo tenía buena relación con el polaco, que es el que la dejó sola en el embarazo, y el Kun que se supone que la acompañó y todo. No, 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 también son esas ironías. Sí. Pero bueno, vamos a ver. La primera vez que Karina, porque en realidad tiene esta entrevista con Pampita, pero en PH también contó lo que había vivido su mamá, y habló de su papá, de su abuelo, vuelve a contar su historia familiar, pero esta vez como más emocionada, ¿no? Acá con Pampita estaba como más armadita. Sí. Acá se quiebra, pobre, se pone a llorar. Sí, yo todavía no me llegó esto de sentirme preparada como para. Pero obviamente, claro, siento eso de... Me acuerdo de mi mamá, ¿no? Nosotros por ahí sí tuvimos, nos criamos de esa manera, viendo como... No quiero... Yo no soy preparada para los detalles, ¿no? Pero sí que soy muy fuerte, ¿no? Y yo siempre... Pero entre tus padres es el tema, tu papá con tu mamá. Perdona, papá, siempre, porque mi papá cambió, está bien. Pero por ahí sí... Sí, bueno, por ahí nos criamos con mi hermano, escuchando que no sé qué papá nos decía, ¿la mato o no la mato? Con el arma en la cabeza. Y esas cosas sí te dejan... Yo me encanta saber que tu hijo por ahí no tuvo que pasar por eso, porque después te cuesta. Claro. Te cuesta formar la familia, te cuesta confiar, te cuesta creer. Pero bueno, mi admiración por vos, al igual que la tengo por mi mamá, de que son mujeres que salieron adelante. ¿Por qué decís que tu papá cambió? ¿Pudo entender que estaba equivocado? ¿Te pidió perdón? ¿Pudiste como reconciliarte con esa parte de tu papá? Sí, sí, sí. Y es tu papá, ¿viste? Es como que uno a los padres los tiene que amar, sean lo que sean. Y también sentís esto de que no puedo estar enojada. El día de mañana se va mi papá y decís, guau, desperdicié tiempo de haber podido decir, te abrazo, te perdono, ¿no? ¿Pero pudiste decírselo? Estás medio pendiente igual. Pero, qué sé yo, son cosas que también te impulsan, ¿no? Te salvó un poco, tus abuelos te metieron ahí en la iglesia, ¿no? ¿Para zafar un poco de ese clima violento? Toco el tema de mi abuelo y también me desarmo. Porque mi abuelo fue el hombre al que más voy a admirar en la vida. No hay nadie que pueda superar lo que fue mi abuelo. Mi abuelo falleció el año pasado. Y sí, gracias a él conocí a Jesús. Me llevó de la iglesia a los ocho años. Y a partir de ahí mi vida cambió, porque tengo todas las enseñanzas de él. ¿Te aferraste a eso? Sí, 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 sí. Bueno, ahí estaba. Claro, fue una mesa muy particular, porque está Mónica Ayos sentada frente a ella. Sí, tiene una historia terrible, sí, tremendo. Que contó la historia terrible. Ella sí logró irse con su hijito, de muy chico, que no llegó a vivir la violencia ni a enterarse. Y su hijo, el hijo de Mónica Ayos, recién se entera de la violencia de su padre después de que falleció, ¿no? Sí, sí, sí. Mónica esperó a que el padre muriera. Es tremendo lo que cuenta Mónica Ayos en ese programa, ¿no? Es terrible, es terrible. Sí, por más también fue víctima de una violación. Sí, una violación. Bueno, Karina termina hablando y contando esto por la empatía de escuchar a Mónica antes. Sí, yo creo que Karina, como decía Fer, no estaba tampoco preparada para contarlo en la mesa de Andy. Lo dice ahí, dice, no estoy preparada. Pero por lo que contaba Mónica sintió como esa apertura interna para poder contarlo. Claro, porque además la historia de Mónica se parece un poco, cada mujer lo hace en el momento que puede, ¿no? Exacto. Pero también se fue sin nada, medio escapando, se llevó a su hijito y un poco lo que le pasó a la mamá de Karina. Por eso ella empatiza también con esto de, bueno, mi admiración por vos, por mi mamá. Sí, pero el hecho de que el padre esté vivo y que ella tenga una relación con él y que le haya pedido disculpas y que ella, viste, que dice, está bien ahora, debe también, ¿no?, impedir que ella exprese todo lo que quiera expresar porque no es lo mismo que tu padre esté muerto. Claro, claro. Porque lo exponés un poco también y Karina es una persona distinta a su padre, no es que sea, bueno, él me hizo todo esto y llora, evidentemente ella es mejor persona. Y entonces no deja de ser una exposición para su padre y por ahí eso también, ¿no?, la contiene. Viste que dijo, ¿no?, a los padres hay que amarlos, sean lo que sean. Sí, tiene todavía un mandato así, medio raro. No coincido, pero hay que estar en los pies de cada uno, ¿no? Claro. Sí, cada uno siente, porque además Karina, por lo que contó, es religiosa, digamos. Está buenísimo perdonar. La religión también habla del amor y todo. Sí, claramente es, pero bueno, hay cosas que a veces, va, algunos pueden perdonar más fácil que otros y directamente hasta no perdonar, ¿no?, digamos. No, lo que pasa es que el amor a los padres es incondicional porque es algo que viene ya con el género humano, pero sí, a veces se rompe. Sí, sí, sí. No quiere decir que para siempre. Yo no sé si pasase todo lo que pasó, Karina, si yo hubiese podido perdonar. Y es difícil. La admiro por poder hacerlo, digamos, pero yo no sé. Porque además muchas veces también, o poder perdonar, pero no necesariamente amar, ¿no?, y seguir teniendo relación. Claro, claro, sí, son diferentes. Es verdad. Y no quiero hablar de Karina en particular, pero hay casos de niñas abusadas de muy chiquitas y todo, y si el mandato es hay que amar a tu padre, sea lo que sea, eso confunde mucho, ¿no? No, claro. Sí, claro, es que a veces uno perdona por uno, por así que se viene uno, ¿no?, por lo otro. Sí, 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 sí. Sí, perdonarse uno. Me hace bien a mí. Bueno, Karina, pobrecita, no eligió nada de lo que le pasó porque era hija de una persona violenta, pero en el caso de elegir una pareja violenta, es uno el que se lo tiene que perdonar también, ¿no?, porque es una elección. Ella, pobrecita, le tocó. Claro. Entonces, bueno, ella misma no se tiene que perdonar nada, ¿no? No, no, perdonar a ella no, digo, que le haga bien a ella, por ahí estar en paz. Sí, vivir sin rencor y sin... sí. Recién hablábamos de Mónica Ayos, vamos a recordar, porque este testimonio de Karina viene como consecuencia, además yo me acuerdo el impacto que generó lo de Mónica Ayos, porque fue la primera vez que contó el infierno que vivió a la de ese hombre. Mirá. Para que él no salga a tomar, y la verdad es que tenerlo bajo llave, estemos los dos, era alienante. ¿A todo esto con el bebé? Claro, no, el último mes, ocho meses, del octavo al noveno mes, cuando vi que teníamos que encerrarnos, él me decía, bueno, encerrémosnos, así yo no puedo salir a tomar. Después me terminó encerrando él, y no solamente tomaba, sino que tenía todos los estupefacientes en casa, y yo fui como una prisionera. ¿Y cómo lo denunciaste? ¿Cómo lo manejabas? Lo denuncié muchas veces, tengo las denuncias, incluso... ¿Que ibas a la policía y lo denunciabas y no pasaba nada? Sí, se las levanté. No, sí, sí, no puedo decir que la policía no me daba bola, me decían... ¿Vos las levantaste? Yo las levantaba. Yo le hacía las denuncias, él pasaba una noche preso o dos noches presos y después las levantaba, y un policía me dijo una vez, bueno, me llaman de sus vecinos por ruidos molestos, y él tenía un cuchillo escondido y me miraba como sabiendo dónde estaba el cuchillo, que si yo decía algo... Y yo tenía ahí la posibilidad, yo dije, si yo digo algo, no me va, está el policía acá, no me va. Y dije que no, no, no pasa nada. Y él me dijo, si no me decís qué pasa, yo no me lo puedo llevar, y te vas a quedar con él sola. Ah, como se dio cuenta el tipo, el policía. Yo no me quedé con él sola. Y fue fatal. Después nació Fede, seguí con él, y cuando le daba teta una noche me tiró con un zapato. Justamente yo tengo una amiga, muy amiga, que fue mi mejor amiga de la infancia, que se quedaba conmigo, mi abuela y mis papás se quedaban a tiempo conmigo, ellos no sabían nada. Pero yo le decía, quédense en casa conmigo. Y mi amiga se enteró, porque bueno, justamente nosotras nos hablábamos sin decirnos nada, por mi agenda, yo le escribía, me pegó ayer, me rompió la nariz, tatatata, y ella me decía, andate, hazle la denuncia. Todo con la agenda, mientras él miraba un partido de fútbol, ponele. Y en un momento, nos vamos a dormir, mi amiga se queda, y él quiso abusar de ella, hubo un forcejeo, ella recuerda... Quiso violar a tu amiga, ahí, adelante tuyo, en la misma casa. Sí, también pasó con mi tía eso, con mi madrina. Y mi amiga, hablé hace muy poco con ella, me decía cosas, me recordaba detalles que yo no me acordaba. Después ella se fue en pantuflas, yo le dije, llévate al nene, porque cuando él trata eso con mi amiga, yo me le cuelgo de atrás, que saqué la fuerza no sé de dónde, porque yo sabía que se venía el hecatombe, y le digo, llévate al nene. El nene tenía nada, meses, dos meses. Y se lo llevó en colectivo y en pantuflas, yo estaba en pantuflas. Y yo me quedé con él y fue tremenda. Ella me decía que, ella me recordaba las patadas en la cabeza. Patadas en la cabeza me daba, en la nuca, se me agarraba como si yo fuera una pelota de fútbol. Yo no tengo el recuerdo patente, más que el dolor de decir, tengo que salir de esto. No me acuerdo del dolor de la patada. Me acuerdo del taco clavado acá y el nene tomando teta porque estaba llorando, me tiró el zapato, y el zapato caer y yo decir, esto le cae en la cabeza. Acá hay una vida, yo no lo hacía por mí. A ver, esto era el círculo vicioso. Lo hice porque había un pibe al que yo le tenía que responder. Además después, inclusive después de... Creo que una vez contaste que después de nacido, dos días después, que vos tenías que descansar. Bueno, sí, claro. El médico, yo tuve una cesárea, seis días estuve internada, un parto muy difícil. Una cesárea de urgencia porque él estaba encajado. Evidentemente yo lo quería dejar adentro. Yo quería tenerlo acá, acá estás más seguro. Salís a este mundo y te vas a encontrar con este pibe que está loco. Yo te traje a esto, era toda una culpa además. Y tuve una cesárea muy, muy jodida. Salgo sin glóbulos rojos. O sea, me tenían que dar inyecciones de hierro. Y me violó, sí. No podía mostrar relaciones, obviamente sin cuidados menos. Pero aparte toda esa zona estaba muy afectada. Y sí, 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 sí. Con el riesgo de quedar embarazada, que te estalle el útero. Con todas las complicaciones que yo había tenido en el Hospital Fernández, que fui como un indigente. Abusó el pibe otra vez ahí. Bueno, un monstruo estás describiendo. Estoy describiendo un hombre enfermo que yo no lo justifiqué, sino que trataba de ayudarlo a que... Porque él intentaba suicidarse y me lo decía todo el tiempo. Y yo lo salvé de varias. Que terminó, terminó, se suicidó, ¿no? Se suicidó. Se suicidó. Es una historia impresionante. Ahí lo traemos porque, bueno, la historia es terrible. Y bueno, ahí es cuando después decide Karina contar su historia, ¿no? La historia de Mónica, bueno, Mónica después se casa con Diego, está recontra, feliz viviendo en México, todo. Pero sorprendió que lo cuente ahora, tantos años después. Su hijo tiene, Federico, como 20 años. Y debe tener como 20 y pico. Sí, sí, casi 30. Es actor ahora. Estaba en la escuela de teatro de Televisa. Está contratado ahí. Claro, porque tanto Diego Oliveira como ella son ya hoy en día actores. Se le han hecho un montón de novelas allá. Él se fue a hacer allá, creo que la versión de Padre Coraje. Sí, sí. Fue su primer... El personaje de Charry. Y después hizo Montecristo. Hizo Montecristo, ¿verdad? Sí, el hijo... Y tiene una hija, Violeta, que tiene 16 años. Que es hija de igual a Mónica. Es mucho más grande. Sí, él tiene que tener como 30, ya te digo. Sí, sí. Ay, ¿en serio? Sí, sí. Sí, es grande. Sí, sí. Porque además Mónica fue madre chica. Claro. Mónica debe tener 48 años. Lo llevó, sí. Claro. O sea que... Sí, lo habrá tenido a los 18, 20. Sí. Y lo llevaba a todos lados. En ese momento Mónica... Yo me acuerdo que yo trabajaba y ella todavía era vedette. Se conocen acá en este canal con Diego haciendo matrimonios. Claro, me acuerdo. Yo estaba haciendo café fashion en ese momento acá. Sí, sí, sí. Que era como... Fue remediático porque no podían entender... Mirá el prejuicio de esa época. Que un actor de telenovela que había salido con Flor Peña en su momento ahora le daba bola a una vedette que trabajaba en teatro de revista y hacía comedia picaresca, ¿viste? Pero siempre tuvo ese prejuicio. Siempre hubo ese prejuicio. Sí, creo que todavía aún hay un poco de prejuicio con eso. Sí, ojalá que menos, pero en ese momento era como un escándalo. Es como Belén Francesi cuando estuvo con Rodrigo de la Serna. Rodrigo de la Serna. Bueno, ahí ya era como el extremo porque... En dos mundos que se encuentran. Claro. O, bueno, hasta mismo Sabrina Rojas con... Con Luciano Castro. Con Luciano Castro también. Fue como, qué raro. Sí, bueno, estaban trabajando juntos también. Sí, ella ya estaba haciendo oficina. ¿Y qué tuvo que ver? Porque Mónica se convirtió como en una actriz después. Sí, ella hizo todo un trabajo, ¿no? Para convertirse. Fue una decisión. Cambió su imagen. Todo, sí. Se sacó el pelo platinado, se puso morocha. Y creo que la primera oportunidad que ella tuvo para hacer ficción se la dio Polka. Sí. Si no mal recuerdo. Sí. Que hacía de amiga de Natalia Oreiro en... Ah, en... En Sos mi vida. Sí, la que boxeaba. Cuando era la monito. La monito. Ahí ella empieza a hacer... También estuvo un Franco Buenaventura prof en Telefe. Digo, como que fue de a poquito y ya cambió la imagen. De a poquito eran personajes más de amiga, de la protagonista, qué sé yo. Pero en México protagonizó varias telenovelas. Sí, es más, sí tuvo bastantes personajes malas en México. Sí. Ah, viste que vimos imágenes. Pero esas malas que empujan a la pileta otra, viste, mala... Sí, con peluca, con... Sí, que se distraza y mata gente. Usurpadorita. Ella estaba creciendo un montón acá cuando él lo llamaban de México. Ella se queda primero acá. Sí. Y se va solo. Y después, bueno, le va tan bien a él que ya se tenían que separar sin seguir allá y ella acá, porque ya era insostenible. Sí. Y ella tiene que medio dejar todo. Ella sí deja. Sí, sí. Ella realmente deja su carrera para irse. Porque, viste, cuando decís, no sé, Wanda dejó su carrera. Bueno, no, no tenía una carrera Wanda. Claro, sí, sí. Moni Gallo sí tenía una carrera. Un besito a Wanda. En un muy buen momento. Es que es así. La querían todos volver a tener como figura de su teatro de revista. También, viste que siempre que se cuelgan las plumas, después volver a tenerla. La querían todos. No, sí. También para protagonizar novelas. Digo, estuvo en las de Estebanés. Y creo que ella igual vino a hacer trabajo. Sí, sí, vino. Hizo dulce amor. Sí, vino. Hizo una etapa de dulce amor. Hizo. Vino porque también hasta se estaban construyendo una casa ellos acá. Entonces, tuvo que dejar mucho. Porque iban a volver, ¿no? Tenía pensado volver y de nuevo le salió oportunidad de laburo allá. A los dos, además, viste. Porque siempre uno tenía laburo. Cuando decían volvemos, le salía a ella. Pero tuvo que empezar de cero ella allá. Sí, de cero. Nadie la conocía. Es verdad. Lo que cuenta es que se fue a presentar a la academia que tiene de Televisa. Pero nunca dijo que era hijo de ellos. No dijo nada. Hizo el casting y quedó. Y se enteraron recién cuando tienen que ir como a hacer los papeles y todo. Y se enteran que era... Sí, porque ahí los preparan a los chicos para ser actores. Y es como que ya quedan contratados. Y bueno, después los van metiendo a las diferentes novelas. Que hay un montón de novelas allá. No, pero es genial porque él fue infinidad de veces. Aseguriza acompañada de sus papás a grabar las novelas. Y de golpe... Vamos a ver porque, bueno, así como hablamos ahora del cambio de Mónica de carrera, que venía de la revista, que hubo prejuicio, que pasó a ser una actriz seria. Karina también contaba ahora en la final del Bailando que... Esto de la sensibilidad de Karina, que ahora también se entiende un montón de cosas. Que todo le pega al triple. Que sintió mucha discriminación por venir del mundo de la cumbia. Que realmente lo sintió. Vamos a ver cómo contaba esto. Mirá. Y en especial quiero agradecer de mi lado de la movida tropical el lugar que dieron, porque es una lucha que yo vengo teniendo y tantos otros, poquitos, de tratar de animarnos y de mostrar que se puede más. Y hoy todos mis colegas han demostrado que... Que la cumbia está arriba y a la par de muchos otros ritmos. Yo venía teniendo una gran lucha y no hablo de mí solo por ser la única, sino porque hablo de mí porque no miro al resto demasiado. Bueno, y esto de decir, bueno, me llamaban para hacer cosas que nada tenían que ver con la música tropical. Y yo, viste, era como que vamos, siempre hablando de la música tropical, de los talentos, desde la, viste, y sentía, sentía eso que aunque lo nieguen mucho, sigue pasando, que de hecho le pasó a Rocío acá con esto del rechazo. Porque son cosas que varios dicen, no, eso ya es de antes, ya no sucede más. No, no sucede porque saben que al hablar van a ser juzgados más por las redes sociales. ¿Y la discriminación del género particular? No hay nada distinta de creer que no me quiero, no me quiero... Viste, yo soy cool, yo soy actor, yo soy de otro palo. A mí me pasó mucho y lo sentí, lo comprobé más que nunca sentada de jurado. ¿Acá lo sentiste? Sí, sí, no, no. ¿Con los participantes, Cari? Con algunos, no con todos. ¿Con algunos? Con algunos, sí, claro que sí. Si no, él les daba lo mismo el cero de mis compañeros que un cero mío, que si bien no he puesto un cero, es un ejemplo. Y acá lo dijo Gaby, que a Rocío le pasó. Que la rechazaron un montón y uno solo dijo que sí. ¿A Rocío Quiroz? ¿Y Claribel Medina la aceptó? No, es que eso ya no sucede. Es que son pillos y saben que hoy uno es juzgado por sus malos actos y ya no lo hacen público. La música tropical convoca más que otros estilos y ya no es competencia, es que se los trate a todos por igual, ¿no? Eso. Y que hay talentos y no hay, es indiscutible eso, ¿no? ¿También te pasó dentro del jurado un poco eso? Sí, pero no sé si tiene que ver con la cumbia, tal vez por ser nueva y por cumplir. Como jurada nueva. Sí. El derecho de piso. Sé separar, sé quiénes me han tratado de alguna forma por ser de la música tropical y quiénes me han tratado así por recién comenzar. ¿Algo de envidia? Yo decir me tienen envidia me parece... Arrobante. Sí, tal cual. Y yo no lo soy, aunque parezco tal vez porque tengo unos rasgos muy duros y un semblante a veces que parezco una chica seria, pero tal vez es una coraza porque soy muy sensible y me han maltratado bastante en el ambiente, aunque a mí ya hoy no me interesa. Bueno, ahí estaba. Cómo vamos linkeando todo, ¿no? Pero bueno, también es parte de la historia. Después elige una carrera muy difícil, muy machista. Súper machista. En donde la agarran además representantes que ya dijo, me hacían laburar un montón. Nada, creo que hoy está como en su mejor momento, cariño, ¿no? Sí, sí, total. Como que se alinearon todos los planetas, porque mismo al bailando la puso en un lugar divino, pero me parece que era como mucho mediáticamente también. Viste que hasta que no le agarrás la vuelta a eso y las peleas le hacían mal, como mismo a principios de este año, creo que ahora, cari, está como, ya se banca, tiene espalda para responder, ya no le importa tanto. No te diría que la pelea le hace bien, pero le sienta bien. Sí, ya, claro, no es que le haga bien, no le hace mal. No le hace mal. Se la banca un poquito más. No quiere pelear, pero se defiende y creo que la pasa mejor. Sí, yo sentí que la pasó bien ella, pero también estaba escuchándola, que vuelve a lo mismo que estábamos hablando ayer con Ángela, todo lo mal que la pasan en diferentes ambientes en la cumbia. Para, contanos esto que cuenta. ¿Es verdad que a Rocío Quiroz no la quería nadie? Sí, es verdad. ¿Cómo es verdad? Contame la situación. Rocío, gran cantante, toda la quería el meter en la... Sí, nosotros lo que hacemos es hacer un listado, cuando se canta en trío, hacemos un listado de posibles famosos que vengan a cantar con los famosos, porque hay algunos que se los consiguen y hay otros que no tienen a nadie. Entonces, bueno, algunos tenían ya confirmados, muy pocos. Bueno, esos no la rechazaron. Ellos no la rechazaron, yo no voy a dar nombres porque después... ¿Y lo que pasa es que si no hay quilombo? Todos se hacen cargo y... Bueno, pero los que ya tenían, esos no. Esos no. Igual te puedo decir que eran muy pocos los que tenían. Jay Mamón, que tenía a Natalia Oreiro. Sí, perfecto. Ese estaba confirmado, o sea que a él no se lo ofrecí. ¿Qué diosa Natalia? Y la bomba tucumana que lo tenía confirmado a Rodrigo Tapal. Claro. Perfecto. O sea, solo esos dos tenían confirmados. Sí, y Laura estaba negociando con Sandra Mianovic, pero que sí, que no. Primero tiró algunos nombres de delirio. Sí, sí, que lo contó. Ah, y queríamos saber algunos de delirio. Salía. Más o menos, una cosa así. Pero tiramos un nombre delirante. No, por lo que contó su compañero al revés, que quería gente de Lander que no conocía a nadie. Sí, sí, y en un momento quería Raúl Lavier, que Raúl Lavier ya nos había dicho a nosotros que él no hacía pisos en ese momento, porque era un momento de la pandemia. Sí, de riesgo. Muy complicado. De riesgo. Entonces lo que nosotros hacemos es ofrecerle figuras. Y a nosotros siempre nos gustó Rocío porque ella ya había venido a hacer la apertura de Showmatch con todas las cantantes. ¿Se acuerdan la que cantaban? Sí, sí, sí. Rocío es lo más. Se amaba su historia. Ella es un amor. Nosotros la habíamos convocado y cantaban todos los temas de la historia de Videomatch y Showmatch para los 30 años. Bueno, y de ahí nos había quedado. Che, Rocío Quiroz nos copa, Rocío Quiroz. Se las ofrecía a todos y todos me decían, no, no es mi estilo, no me gusta, no sé. ¿Cuántos nos tuviste? Sí. Casi todos. En porcentaje el 80%, o el 90% te diría. Claribel Medina fue la única. Salvo Claribel Medina. ¿Qué te dijo? Claribel me dijo, me encanta esa chica, quiero trabajar con ella. Qué amor. Y hasta le propusimos el tema que podía encantar, que podía estar bueno. Pero pará, si se la proponías primero a Claribel Medina, ¿no te pasaba que el resto se decía que no? Claro, no, bueno, pero... Justo se la apretiste a la última. Lo que pasa es que Claribel entró ya una vez arrancado el certamen. Ah, claro. Entonces ya Rocío Quiroz había quedado descartada por el elenco estable. Entonces Claribel se incorporaba al cantando. Y dijo, me encantó. Y le dijimos, mira Claribel, entrás a una gala y la próxima gala es un trío. O sea, tenés que cantar con otras figuras. Claro, entró justo para el trío Claribel. Sí, exacto. Igual está bueno contar esas cosas, ¿no? ¿Qué dijo Clarita? Porque cuando dicen que no, es horrible. Pero alguien que dice que sí, tan entusiasmado y todo, está bueno contarlo. Sí. Por Rocío también, para que vea que hay gente que la ama y que la admira. Y gente como Claribel Medina, ¿no? Ni más ni menos. Sí, sí. Yo lo tuiteé. Teniendo en cuenta los nombres del cantando para, ¿te habrán dicho que no cada cuatro de copas? Claro, sí, que voy a decir, dale. Al lado de la carrera de Rocío Quiroz, no te dían por dónde empezar. Pero además, qué loco que dían que no, porque cuando ustedes, la producción, acercan a alguien, es alguien que a ustedes le dé potencial para hacer algo bueno. Yo lo tuiteé en la semifinal cuando estaba ella diciendo, para todos los famosos que dijeron que no, acá la tienen. Acá la tienen. Llegó a la final. Miren la por terreno. En terreno, todos los que dijeron que no, mirá lo que se perdieron. En terreno, claro. Y ni te digo a los que se fueron en ese ritmo, ¿no? Olvídate, claro. Bueno, y vamos a hablar de Carmen Barbieri y de Fedeval, ¿no? Primero la salud de Carmen Barbieri, lo vamos a estar poniendo al tanto. Carmen obviamente está con COVID, está con una neumonía bilateral, está internada, está bien, por suerte, está controlada. Está con asistencia de oxígeno. Sí. Y el cuadro mayor que presenta es la mucha temperatura, tiene mucha fiebre. Eso es lo que hablé con Fede y hablé con Penca, que es su asistente, que también está aislada por contacto estrecho y que tiene algunos síntomas también, pero no resiste a la internación. Claro, no necesita. No necesita internación. Tenemos una nota con Fedeval, una nota polémica, porque obviamente Fedeval salió a hablar de la enfermedad de su mamá. No, en realidad él tuiteó algo bastante polémico, que es, ahora van a decir que yo hacía fiestas y mi mamá se enfermó, no sé qué. Por eso. Sí, no sé si lo relacionó exactamente, pero claro, ella se cuidó un montón, lo único que hizo fue trabajar y cuidarse y ahora ella está internada. Bueno, no sé bien por qué lo relacionó. Pero ¿por qué escribió eso? ¿Por qué él no tiene COVID? Si él hubiese tenido COVID. No, pero al revés, como diciéndole a la gente, les quiero avisar que mi mamá tiene COVID y sé que me van a putear como diciéndome, vos que hiciste fiesta, no te lo agarraste y tu pobre mamá sigue. No. Es que es raro eso. Algo así, no sé. No, porque en realidad, no. Yo lo interpreté así. La protesta contra alguien que hace una fiesta es, hay más riesgo de que mucha gente se contagie en una fiesta y esa gente va esparciendo el virus. Eso sería, ¿no? Que el pobreza fiesta la madre. Es como por ser irresponsable, algo así. Pero no tenía la verdad necesidad, como que se atajó de algo que todavía no había suceso. Sí, pero ahí en esta nota, vamos a verla juntos, porque también dice cosas polémicas. Hay algo ahí, no sé, polémico. Fedeval, sí, no sé, no sé, porque además la vi y no supe bien qué pensar. Encima que no pienso mucho, no supe bien qué pensar. Igual Carmen, desde su internación, te adelanto que está muy enojada con Flavio Mendoza y yo no sé si vuelve a la obra. No, no. Pero si querés veamos la nota y después... Bueno, igual Flavio ya armó la obra. Saben que hay posibilidad y a lo mejor demandaría Carmen Barbieri a Flavio Mendoza. Tremendo. Pero demandarlo. ¿Pero por qué motivo? ¿Por la enfermedad? ¿Por el COVID? No, porque en realidad lo que sintió Carmen es que... Primero Carmen dice, me llamó todo el mundo de todos los programas donde trabajo, donde trabajé, de las obras de teatro, mis compañeros, todo, salvo Flavio. Es la palabra que consiguió Daniel Ambrosino de Carmen Barbieri. Le doy el crédito a él, obviamente. Y lo que dice ella es tipo, no me puede tratar de hipocondri... Porque Flavio dice, ay, bueno, Carmen, que siempre es hipocondriaca, siempre cree que se siente mal, ¿viste? Como minimizando el tema y después Carmen terminó internada. No, y además ya Carmen tiene el hisopado positivo, ahí levantas el teléfono y llamas. Es raro, no le hagas llamar. Vamos a hablar después de la guerra de Carmen con Flavio, porque además hay motivos por los cuales a lo mejor lo demandaría. Pero primero esta nota, yo con mi mono chasqueando platillos en la cabeza. No sé qué decir, véanla y después me cuentan, a ver. Bueno, Fede. ¿Cómo andamos? Bien, acá estamos hoy, vos un rato antes de entrar a arrancar la función, hisopándose, me enteré. Sí, todos los jueves, ahora que estamos de jueves a domingo, nos hisopamos antes de entrar. Todo es rarísimo, no se entiende que para trabajar tengas que hacer este estudio, pero me parece bueno porque es un test rápido de 15 minutos. Está todo tan sensible, está la gente tan enojada con los que no se cuidan, con los que usan mal el barbijo. O a mí se me apuntó de que yo hago fiestas. Yo hice una fiesta hace un montón de tiempo y fui a pasar a mi uno a la playa y ahí murió. Yo no tengo vínculo con nadie. Y aún así, siendo eso que por lo visto está mal o tal vez hoy no se tiene que hacer, que dejé de hacer lo que entendí, que hay que cuidarnos, aún así yo no me contagié y se contagió a mi vieja, que es la que hace todo bien. Entonces, lo que quiero más que nada decir con esto es que es un virus que es muy difícil de entender realmente quién se contagia si aún haces las cosas bien y quién no. La que más se cuida es la que cae. Sigamos cuidándonos. El mensaje es sigamos cuidándonos. Sí, lo digo yo. Sí, que yo estuve en la playa. Y sí, lo digo yo. Que sí, hace un tiempo hice una fiesta en mi casa. Sí. ¿Cómo reflexionaste sobre eso, no? Porque recién te pregunto, no te das preguntas. No es una reflexión. Es realmente ver a mi vieja desde un cuarto piso, como me ve por un vidrio, me parte el corazón. Porque me gustaría darle un abrazo y pienso en toda la gente que realmente tiene familiares que perdieron por esta enfermedad y tiene familiares que están cursando esta enfermedad, que es muy dura. Pobrecita Sol Pérez me escribe y me dice, pero Fede, yo te juro que no creo que haya sido yo leo Sol. Relajá, porque de verdad no podemos empezar a buscar culpables y empezamos a decir quién tuvo la culpa. La culpa no la tiene nadie. Tenemos que nosotros hacer lo nuestro que podamos. Empezar a encontrar la forma más segura de trabajar, porque así tampoco es vida. No podés venir acá con el miedo que tu compañero puede tener y tener que tener un agente en un laboratorio que te haga esto antes de entrar. Yo así no quiero vivir. La gente necesita divertirse, distraerse, entretenerse y todo lo que decís. Entonces, desde nuestro lugar, lo único que podemos hacer es esto. Lo único que podemos hacer es hacernos un hisopado antes de entrar, tener como en conciencia y decir no me expongo de más. Y nada, es muy triste, me da bronca, me da angustia. Me da por ella, me preocupa también. ¿A mí? ¿Te preocupás? Obvio, no, a todo esto. Cualquiera. Es asmática y está angustiada, viste, el aislamiento y estar sin poder ver a ningún familiar y que nada, que la tenga que ver, viste, desde planta baja y ella saludándome con la ventana es durísimo, está triste. Tiene los pulmones un poco comprometidos, tiene un principio de neumonía. Está asistida con un poco de oxígeno, con ganas de que se mejore, se merece mejorar y, bueno, nada, esto es como para que la gente se siga cuidando. Y sí, lo digo yo, porque después dicen, uy, el que hace fiesta, no, no hago fiesta. Hizo una fiesta hace dos, tres meses. Déjenme también un poquito de un tranquilo, ¿no? Antes que me lo digan, viste. Los haters, es como, uy, mirá, ahora le pasa a la madre y ¿por qué no se cuidó antes? Bueno, primero mandarle un beso enorme a Carmen y a Fede. Y ahora los escucho, no entendí. Sí, es un poco confuso. Lo que está queriendo decir es, los que hacen todo bien se contagian. Y bueno, y mírame a mí, estoy genial y fui a la fiesta. Claro, yo entiendo lo que él quiere decir. Sí, se entiende lo que quiere decir. Sí, quiere decir que nadie está exento de contagiarse el virus. Claro, me hincharon a mí y no me contagié. Y mi mamá, que se cuidó, se contagió. Igual no está bueno el mensaje, ¿no? Digo, porque tampoco hay que hacer todo, porque con ese criterio vamos a las fiestas de Pinamar, a las fiestas grandestinas, a lo del edificio. Claro, y la gente que se está cuidando, entonces dice, me lo voy a agarrar. Porque se nos contagias igual ahí. Claramente, si uno se queda quieto y nos quedamos todos encerrados, claramente no va a haber contagios. Pero como dice él, la gente tiene que vivir, tiene que divertirse, tiene que hacer sus cosas. Creo que va por ahí lo que está diciendo. Es como un... Sí, está bien, entiendo. Pero por el otro lado... No, es cual. Yo lo que sí adhiero con él es esto de que está todo el mundo diciendo, ¿tenías el barbijo acá abajo? Sí, señalando. Ya está. El que realmente no se quiere contagiar, que es el que más se encierra y más se cuide, y como decís vos, menos posibilidades va a tener. Pero que esto es seguir señalando con el dedo. La gente se pone loca, se gritan. Eso también lo voy a decir por lo que le pasó con Cintia. Sí, también. Él sintió eso, como que lo señalaron, y bueno, él se hizo podio negativo, y aunque dio negativo, se seguía con la polémica de qué pasaba. Sí, porque además Cintia ahora es el reemplazo de Carmen. Claro. Ahora es el reemplazo de Carmen. Sí. Un estreno y un melodio. Se hicieron como un cambio. Georgina hace el papel de Carmen. Claro. Cintia el papel de Georgina. Cintia el papel de Georgina. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto que decíamos recién, que Flavio no la llame a Carmen. Porque si hay alguien que cuida las figuras, como nadie, es Flavio. Se ocupa de que estés cómoda, que estés bien, la ropa, el coso, la comida. Es muy bueno. ¿No será lo del Luxor, que estuvo la amenaza de bomba, que estuvo muy ocupado con ese tema? Sí, puede ser eso también, pero recién ayer a la madrugada vi un posteo de Flavio con una foto de Carmen que le deseaba una pronta recuperación y que la estaban esperando. Y bueno, ¿cómo podés hablar? Sí, hoy hablé. Él tiró la mejor, que quería que estaban esperando que vuelva Carmen y todo. Yo creo que quería bajar un poco la espuma de todo. Pero también lo entiendo a Flavio, que estuvo todo el año tratando de que vuelva al teatro, vuelve y tiene todos estos problemas. Flavio, viste que habla mucho, pero que en el fondo sus sentimientos, no sé, sus intenciones no son malas. Son nobles. No, claro. Pero viste que él es muy ideal. Hablaba de decir cosas, de decir malas palabras. Pero la verdad que desconfiar de las buenas intenciones de Flavio... Estaba enojado, Flavio, por los programas de televisión y por todas las cosas que... Dice, yo me rompí el lomo trabajando para que haya funciones en Carlos Paz, en Buenos Aires, abrió el circo, bueno, todo lo que él hizo. El espectáculo de Navidad. El espectáculo de Navidad. Y todo el mundo quiere como que haya COVID en mi... Viste, porque dijeron que Pablo Gereto había tenido COVID y al final dicen que no. Era un esguince. Era un esguince de pie. Viste, como que la amenaza de bomba. Dice, todos hacen hincapié en eso, en lo de Carmen, en esto, pero no hacen hincapié en todo lo que hice, en todo el laburo. Eso no es verdad. No, por eso digo, no generalizaba, pero sí decía que había programas puntuales que como que le apuntaban los cañones a él y capaz lo siente así. Bueno, y Febal, sin quererle un poco la nota, es eso lo que dice, ¿no? Bueno, te podés cuidar, te lo agarrás igual, pero la gente se quiere divertir, como que, bueno, tampoco, no sé. Sí, está medio molesto por esto que los hisopan cuando van al teatro. Todos los juegos los hisopan, que igual me parece bien. Flavio dijo que se hisopa cada tres días, que estaba podrido. Eso lo contó él. Sí, porque además te puede, ¿no? Yo creo que el día ese que habló había pasado que había habido una amenaza de bomba en el teatro de Carlos Paz. Entonces vos crees como cuando decís, bueno, basta. Sí, ya estás harto. ¿Qué más me va a pasar? Sí, porque además ya el momento que está pasando el teatro, con lo que costó que vuelva, te llaman con la amenaza de bomba. Sí, con lo que él luchó, que fue el impulsor también de que el teatro vuelva. Y hay una realidad, no está andando tan bien el teatro, más allá de todo lo que digan, porque ya vuelven con una capacidad muy chiquitita. Para la plata que invierten los producciones... En Mar del Plata creo que es el 30%, en Carlos Paz creo que es el 50%. Chicos, no es nada para la plata que se invierte en toda una obra, la escenografía, las casas, el alquiler de casas, los sueldos. Bueno, ¿viste lo que le pasó a Diego Pérez? Que fueron a Mar del Plata, que les levantaron la obra. Dos del elenco se fueron a Carlos Paz a hacer la obra. Sí. Y uno de ellos y el productor Darío Arellano se contagiaron de COVID. Sí. ¿Cómo viste? Claro. No podés escapar por ningún lado. Van a decir, bueno, me voy a Carlos Paz y bueno, y ahí... Y ahí, chau, no sabés dónde está. Vamos a ver esta nota, perdóname, Martín. Sí. Porque Cintia reemplaza a Carmen en la obra y habló, habló con Ale, miren. Cintia Fernández, un buen café, una linda marquesina, Flavio Mendoza y Cintia que se suma a la obra. ¿Vas a reemplazar a Carmen, Cintia? Sí. Eso es una bomba. Sí. Sí, la pesadilla de los bales y de la productora. Porque todo es un buen... Hay como un problema ahí, entre los bales y vos. Es un amor-odio. Vos dijiste hace poco, me dijiste... No te jodíes, no, no te... Vendrán cosas mejores, no sé, eso me dijiste la última vez. Pará, pero lo peor de todo es que reemplazo a Carmen... Claro. ...que aquí era solo es un bal, que fue con el todo el quilombo a la misma productora donde me fui. ¿Es la misma productora? Claro. Ayer dije, hola, ¿qué tal, chicos? De pronto veo esa marquesina. Es hermosa. Hace dos días vine acá, tres días que estaba Cintia Fernández, ya está luna. Bueno, pero ¿esta no es hermosa? Sí, es hermosa, por supuesto. Buenísimo. ¿Para qué c***o me echaron? ¿Por qué me hicieron tanto quilombo? Me hubiera quedado ahí ya. Dije que era prensa, que yo no estaba loca. Lindo. Para pelearse con Cintia hay que tener un máster. Yo no lo tengo, yo no voy a entrar en una discusión con Cintia. Tiene que pagar el despido y ahora... Yo estoy tranquilo con la determinación que tomé. Como el que decide la pausión soy yo, decido disvincularla porque creo y entiendo que la relación está desgastada y que no se puede continuar de esta manera. La rueda gira. Yo me peleé, yo fui muy firme en una decisión y no gustó, pero bueno, yo tomé mi decisión y me cuidé. Y quiero aclarar esto, ¿por qué acepto el Flavio? Porque Georgina se hisopó dos veces en el tiempo y forma donde una persona se tiene que hisopar. Carmen ya sabemos que es positivo, todo el asistente de Carmen fue apartada. Todos los chicos los hisopan en el elenco de Flavio. Todas las semanas, todos los jueves obligatoriamente. Es otra la sistemática. Para los que dicen, ¿no? ¿Y de votar soy? Que no se profeciaron, sí. ¿Quién dijo que no se profeciaron? No, digo Marta González, que se había. Ah, que había dicho que no. Porque quedó pendiente la pelea con Marta. Justo es por contagio de COVID, te querés decir, con tanto de lo que veníamos hablando en la obra anterior, venís a reemplazar por un contagio. ¿Entendés? Es como todo, 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 todo se dio de esa manera. La familia va alto, un kilo, músico. Yo no lo armé, ¿eh? Quiero decirles. En un día tenés que aprender de eso. Estás loca, en serio. No van a venir ustedes, ¿no? Sí, obvio. Es una c*** de verdad. Tengan piedad de mí, si me olvido, la letra van a uno. Son 80 páginas en un día. Me quedé hasta las 5 de la mañana estudiando. Ya era 6 y media, me levanté, medio que me dormité. A las 7 ya me empecé a preparar y nada, voy a hacer lo que pueda. Seguramente me olvide y la intención es que no se pare. Yo voy a continuar y voy a hacer lo que puedo. Sin querida, te dejamos tranquila. Toda la mer por este torazo tremendo. La voy a necesitar. Y es genial. Me quedo con la imagen del saldo dentro. Nos vamos a botar de agua, Carmen y yo. Hola, ¿qué tal? Ahora voy a entrar de nuevo y voy a decir hola, ¿qué tal? Los extrañé. Los extrañé tanto. Nos olvidamos ese detalle, que los productores de esta obra son los que lo echaron. Claro. La echaron. Son los mismos. Le echaron. Le echaron. Le echaron. Le echaron. No sabía. La desvincularon, la vincularon de vuelta. Sí. Se los viste. Chau, andate. Gracias, vení y volví. Qué raro, ¿no? Sí. Qué raro, ¿no? Para, pero los productores no. ¿Es Flavio? Sí. Sí. De esta, sí. O sea, Flavio la desvinculó y la vinculó nuevamente. Cuánta confusión, ¿no? ¿Eh? Sí. Cuánta confusión. No, pero igual Flavio siempre da mucho laburo. Además, le había hecho extravaganza a ella. No me acuerdo cuál. Sí, sí, sí. Le dio un montón de laburo. Siempre trabajo con Flavio. Con Flavio, sí, sí, sí. Porque si no es dificilísimo. Contratás a un amigo y la tenés que tener contratada por vida en algún momento, ¿no? Hacés un cambio. Sí. Pero hay algo más detrás de todo esto, ¿no? ¿Algo como qué? No, porque ella se... Está echando humo a tu cabeza. Sí, te veo la cara. Te voy a decir que es toda una estrategia para que Carmen se quede en Masterchef y Cintia se quede con su papel en la hora. Quizás había un poco de malestar. No sé, te leo entre líneas ahí. ¿Carmen supuestamente se contagia el Masterchef? Bueno, a Carmen la aíslan por contacto estrecho con Sol Pérez, que fue la que vio positivo. Sí. Y después Carmen da positivo. No más dos de cuatro. Para que la gente entienda, o sea... Pero bueno, Sol le decía... Y Sol Pérez, ¿qué tiene que ver con Carmen? Están cocinando. Están juntas en Masterchef. Claro. Están tomando las clases previas. Ah, perfecto. Porque Masterchef empezó todavía. En las clases, la dinámica de la clase no es solo cocinar, sino es practicar los movimientos de ir al almacén, venir, volver. No, el tema es que como Sol Pérez todavía no está confirmada por Telefe, porque dice que todos los días van confirmando un partido. A ella no la confirmaron todavía. Es raro esto. O sea, ya le espolvorearon el final, ¿no? Se espolvoreó el... Espoilear. Se espolvió el nombre. Vos espoileás todo. Yo espoileo todo. Te espolvoreo todo, todo, todo. Atención. Bueno, muy bien. Estaba elongando un poco. ¿Y Georgina, tuvo o no tuvo? Yo ya tengo un kilómetro. No, Georgina estuvo aislada, se hizo poli y le dio negativo. Y volvió a la obra y pasó a ser el personaje de Carmen y... Y me parece que Georgina también está en Masterchef. Sí. Y no está anunciada todavía. No, todavía no. Ahí estamos estudiando. Ah, o sea que... Bueno, pero te vas dando cuenta. A toda la gente que hizo paro en esta semana son los nombres que se van a estar viendo. No, no es nuestra culpa. No, claro. Y ayer Soledad Silveira, que fue al programa de Florencia Peña, se le escapó que Osvaldo Laporte también va a estar en la noche. Genial. Porque mi marido hizo Osvaldo Laporte, entonces le contó el que es genial. Qué bueno que estén bien, Solita, todo esto que ahí estuvimos hablando de la CB que sufrió. Sí, al pelo. Está muy bien, ¿no? Sí, sí. Al pelo. Está bien. Bueno, vamos a ver por qué Georgina estaba... Está muy angustiada con la salud de Carmen, la verdad. Mirá. Sí, la verdad. Bueno, Georgina, querida, gracias primero y al ensayo, están a full. Estamos a full porque para reemplazar a nuestra queridísima Carmen, hablé con ella, bueno, está bastante pachucha, pobrecito. ¿Hablas con ella? Sí, sí, sí. Sí, nos había llegado que estaba con mucha fiebre, que, bueno, estaba triste, obviamente, por toda la situación. ¿Y qué pudiste hablar con ella, digamos? No, está con una neumonía bilateral, o sea, está con oxígeno, está mal, está mal, está mal. Va, va a estar mejor y va a estar bien, pero me angustia, nada, es mi amiga, la quiero, nada. ¿Ustedes cómo se están arreglando con... bueno, a fin de entras un rato? Sí, 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 así que estamos a full, a full trabajando para tratar de que el teatro no cierre. Este año creo que va a tener que ser así, todos vamos a tener que tener reemplazos y todos vamos a tener que estar preparados porque creo que todos nos vamos a contagiar de una u otra manera. ¿Pudiste todas las previsiones que hay acá, no? Está el arco sanitizante, está el alcohol, está toda la temperatura, pero bueno, más allá de eso, todos nos tenemos que cuidar y muchísimo. ¿Ustedes quedaron aisladas y vos, por suerte, gracias a Dios, no te dio negativo, ¿le hizo todos los ensopados que te hiciste? No, no, porque yo, bueno, el domingo no hicimos función y después nos fuimos, lunes, martes, miércoles no fuimos a Masterchef tampoco y esta semana tampoco fuimos porque por precaución, así que hice todos los ensopados, hice como estos últimos días tres, sí, sí, sí. Bueno, se habló de la sesión de fotos que tuvieron y aparentemente ahí se pudieron haber contagiado. No, es una clase de cocina. ¿Una clase de cocina? Sí, sí. Bueno, vos zapaste. Realmente se suspendió la sesión de fotos, la mía y la de Zoe, bueno, obviamente, y la de Carmen, este, la sesión de fotos y la, ¿viste?, del back, de todo lo que hay que hacer por el tema de la presentación, por el tema este, para protegernos del COVID. Bueno, todos los días hablás con Carmen, entonces, para seguir. Cada 15 minutos hablo con Carmen. ¿Te dijo algo en particular? Está cansada, pobre, está triste. Pero bueno, va a salir adelante, va a salir adelante. Jordina, muchas gracias y toda la mer. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Ay, un beso grande a mi ex vecina. Se nos mudó Miriam. Ay, esa casa que fue muy polémica. Claro, y ahora la tengo a Miriam de vecina. Claro. Sí. Esa casa siempre polémica, ¿eh? Sí, sí, sí. Es como que tiene una energía. ¿Te acuerdas cuando se enojó Miriam con nosotros? Sí, se fue. Se fue. Se fue. No, pero ahora nos quedamos. Se fue porque por la presentación. Sí. Pero después volvió. Sí, después volvió. Sí. Siempre pasó un tiempo. Les mando un mensajito a vos y a José, te acuerdas de a mí. ¿Malo? Hermoso. ¿Qué decía? Ah, no, pero yo era Melacruz y lo hallamos muy bien. No, no, yo también, pero ese día fue heavy. Sí, fue eso. Estaba muy enojada porque ya no quería hablar de la casa y la presentamos con su problema de la casa y ella quería hablar de una miniserie del exterior. Sí. Sí, de Colombia. En realidad fue José María el que la presentó. Lo que pasa es que yo la había invitado. La culpa fue de José. Yo le hice una, capaz le hice una maldad, porque yo la había invitado el día que el lunes y el sábado había estado Georgina en PH, contando todo lo de la casa, que la había bloqueado, que Miriam la volvía loca, bueno, nada. Y vos la engañás. La engañás. No, no, igual le mandamos a su mesa hasta todavía. Además volvió después, nos matamos. Sí. ¿Dónde está el jacuzzi que sacaron, no? Ay, me lo hubieron regalado a Nils. Los mobiliarios, te vendían bárbaros. Todo, la humedad. A mí me venía barato. La humedad no, pero la parrilla. No, yo lo llacuzzi le sacaron de la terraza, que era como para ocho personas. Alta parrilla, eh. Ahumador, todo. Y no las fiestas que hacía Georgina, eh. Nos tenemos que ir. Atención, eh. En la provincia de Buenos Aires el tema del verano es cuidarse. Solo hay que seguir los pasos del ABC de agua y jabón, para lavarse las manos, barbijo, circulación de aire y distancia. Ya sabés, en la provincia de Buenos Aires nos cuidamos entre todos y todas. Y ahora sí, ay, qué lindo, un ratito de playa. Vamos. Vamos a disfrutar, chicos. Vos que estás del otro lado en tu casa, igual que nosotros acá en la mitad de la ciudad, o con este calor, nos vamos a ir a Pinamar, al balneario del viejo Hotel Ostende. Ahí está Pedro, con Augusto Costa, que es ministro de producción. ¿Cómo andan, chicos? Denisse, la verdad que mejor imposible, porque tocó un día fenomenal acá en Pinamar. Y bueno, justamente lo que vamos a hablar un poco con Augusto, sobre todo también para que la gente sepa, es que por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, se otorgaron fondos a los municipios para justamente la reactivación cultural y turística. Así que museos, clubes de barrios, hoteles, recibieron una contención en esta temporada que es muy atípica. ¿No es así, Augusto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Denisse, equipo. Hola, Augusto. Sí, porque sabíamos que iba a ser... Un gusto enorme. Sabíamos que iba a ser una temporada muy difícil por la pandemia y porque iba a exigir mucho compromiso, esfuerzo por parte tanto de quienes desarrollan actividades turísticas, entretenimiento, culturales, adaptándose a los protocolos, realizando sus actividades quizás no como les gustaría o en las condiciones a las cuales estaban habituados y también quienes viajan, quienes se toman unos días de vacaciones, los turistas, quienes van a espectáculos que tienen que cumplir con este ABCD que ya aprendimos durante todo este año. Pero así todo, es una temporada que se está desarrollando en toda la provincia de Buenos Aires de la mejor manera posible. Hoy, como decía Pedro, es un día hermoso en la costa atlántica. Estamos acá en el balneario del viejo Hotel Ostende, un lugar divino, con la gente disfrutando y contentos porque pudimos entre todos poder garantizar que haya una temporada y creo que eso ya es un logro que hay que valorar mucho. Un montón. Y contanos, Augusto, yo me quiero ir, ponerle este fin de semana a Pinamar, puedo reservar un hotel, tengo restaurancitos. Bueno, yo vengo, pasé unos días en la costa, obviamente la pasé genial. Me citas al aire libre, la verdad es que en lo personal pasé unas vacaciones divinas. Ahí, es más, estuve, anduve ahí por Pinamar. Pero contale a la gente que nos está viendo, vos reservás en un hotel, los hoteles están abiertos, no están abiertos, se generan muchas dudas también, viste, sobre lo que se puede hacer y lo que no. Seguro, lo que primero tenemos que tener en cuenta es que no es una temporada como cualquier otra, o sea, quien viaje tiene que saber que uno tiene que estar con el grupo con el cual se desplazó, que tiene que mantener la distancia, que cuando va a un restaurante, los restaurantes están con un aforo limitado, con distanciamiento, que si vamos a ver un espectáculo teatral, también hay una capacidad menor, que los hoteles están funcionando, cuidando la salud de todos, pero esa es la forma de cuidar la salud, la de cada uno, la de los demás y de cuidar la temporada. Entonces, nosotros estamos transmitiéndole mucha tranquilidad a la gente que quiere viajar, que tiene la posibilidad, porque estamos trabajando para cuidar de la mejor manera posible a todos los turistas y están los hoteles abiertos, se pueden reservar, hay que tramitar el permiso de viaje en la aplicación Cuidar Verano, que eso es lo que permite que se emita un certificado para habilitar el viaje y el ingreso de los turistas, pero la verdad que en la provincia de Buenos Aires tenemos desde la costa atlántica, la sierra, la laguna, los ríos, el turismo campestre, una alternativa para cada persona que, bueno, después de un año tan duro, si tiene la posibilidad de viajar unos días, nosotros los esperamos muy felices. Y además se necesita mucho este año, ¿no? Se necesita mucho cortar un poco, fue un año muy duro para todos los que por suerte tienen la posibilidad de poder hacerlo, poder ver el mar un ratito es una bendición. Oh, Augusto, ¿y cómo toma la gente, la gente que está yendo ahí a Pinamar, las medidas sanitarias? ¿Acatan las órdenes del uso del barbijo, la distancia social? ¿Cómo ves, sobre todo los más jóvenes? Bueno, nosotros en términos generales es difícil generalizar, ¿no? Porque la mayoría de la gente, si vamos a recorrer los balnearios, vamos a ver que tiene el barbijo hasta que llega a la playa, que está en su lugar con su gente y guardando distancia, que se higieniza las manos con alcohol regularmente. Es decir, todo lo que aprendimos. Después hay situaciones puntuales que lamentablemente generaron mucho daño a algunas imágenes que se trataron de instalar como que esto es lo que está pasando en la costa atlántica y no dejan de ser situaciones puntuales de grupos de personas irresponsables, no importa la edad que tengan, porque es la irresponsabilidad lo que tenemos que destacar. Pero no es lo que ocurre acá, las familias, los jóvenes, la mayoría de la gente que está por acá está comportándose como se espera de alguien que es consciente de que hoy usar barbijo y mandar distancia es un símbolo de respeto y de solidaridad. Augusto, ¿de qué forma se está apoyando a los prestadores culturales? Que es un poco lo que estábamos hablando al comienzo. El punto de los prestadores, que era algo muy importante para destacar, que como pregunta Pedro, es que el turista que viene no solo la pasa bien, disfruta, sino que también ayuda a que la actividad económica de sectores que estuvieron parados casi todo el año se vaya reactivando. Pero también el gobierno de la provincia dispuso 800 millones de pesos por primera vez en la historia de la provincia específicos para el turismo y la cultura. ¿Cuánto? 800 millones de pesos que se distribuyeron entre los municipios de la provincia y que permitieron que a partir de un registro de todos los establecimientos hoteleros, culturales, museos, como decía Pedro, clubes de barrio, teatros, cines de la provincia, puedan recibir un apoyo, un alivio en un contexto tan difícil, pero que sabemos que sirve y que permite continuar con las actividades de la mejor manera posible y también adaptarse a las nuevas condiciones, porque estos fondos se utilizan para adecuar las instalaciones a los nuevos protocolos, a las medidas de cuidado. Y para nosotros el Estado tiene que estar presente ayudando a que estas cosas puedan darse. Qué bueno, qué bueno lo que nos contás, Augusto. Los saludamos desde acá. Váyanse a disfrutar de esa playa maravillosa. Está re lindo el día, parece, ¿no? Ay, qué lindo día, ¿no? ¿Qué temperatura tienen allá? ¿Qué estará haciendo? ¿29, 30 grados? ¡Ay, qué placer! No hay una sola nube, no hay una sola nube. Pedro, andás a ampullirte, así como estás, con barbijo y todo, andá a meterte al mar. Choclo y tejo. Augusto, gracias. Y obviamente invitamos a la gente, los que tengan un par de días, sacar el permiso es muy fácil y la costa está hermosa, siempre cuidándonos. La verdad que está todo planteado para pasarla bien, poder disfrutar y cuidarnos, ¿no? Porque hay los restaurantes con mesas afuera, con distancia, en la playa, gracias a Dios, tenemos unas playas enormes en donde podés tener distancia con la gente. Sí, hay muchos lugares. Así que, bueno, invitamos a la gente. Desde acá los saludamos, chicos. Un aplauso, les mandamos un beso, ¿eh? Hasta luego. Ahí está, sí, una temporada difícil. Bueno, veníamos hablando de eso, para el teatro también es una temporada, ¿no? De mucho remo. Bueno, muy bien, allá nos quedamos con muchas cosas para hablar con Gabriel Buono. Y hoy se sumó Leo Sucar. Está bien dicho, Ari, Leo Sucar, amigo de Maradona, también de aquella época, dueño de la diosa. Todas las historias de aquel momento, varios de los hijos, los supuestos hijos de Maradona, no que están pidiendo afiliación, son de esa época. No llegamos a profundizar mucho ayer con Gabriel, pero él lo que dice es que duda mucho de varios de esos pedidos de paternidad. Sobre todo los de Cuba. Lo descree totalmente. Y empezó a abrir una puerta de una enemistad con el Morla, ¿no? Porque también cuando dijo Morla, lo dijo para molestar. Sí, que lo manipulaba, dijo. Y capaz estaría bueno preguntarle a Leo si también él, con la aparición de Morla, fue que salió del círculo íntimo de Diego, ¿no? Exactamente. Dijo que tuvo una diferencia con Claudia, que le manejaba todo. O sea que más o menos conoce todas las internas. Nos vamos a nuestro móvil. Ahí está Ale. Ale, bienvenido. Ahí estás, te veo con Gabriel y con Leo. Hola, Denise, ¿cómo estás? Así estamos con Leo y Gaby en un día de muchas noticias sobre Maradona. Firmas que se falsificaron, la verdad que hay mucho para hablar. Ayer no quedó tiempo. Yo no estoy escuchando nada, pero sí nuestros invitados, que son los protagonistas y tienen mucho para contar. Bienvenidos, Leo y Gabriel. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, Gabriel, de nuevo. Bueno, ahí estaba hablando Alejandro de que eran días de noticias y vos ayer dijiste que vos sí habías tenido relación con Rocío. Y en estas últimas horas se le acusa a Rocío de haber falsificado firmas y haberse quedado con mucho dinero. ¿La considerás capaz? Yo considero que todos son capaces de todo cuando atrás hay dinero. Cuando hay gente que no tiene valores, no tuvo códigos, no tuvo respeto. ¿No tuvo quién, Gabriel? ¿Ella o de quién hablamos en este momento? ¿De Rocío? Mirá, Rocío Oliva, la verdad que Rocío Oliva para mí no se portó bien. Jugó su partido egoístamente. ¿Por qué? Fue todo a su beneficio. ¿Y por qué? Porque no hizo nada para que Diego esté bien. Es muy fuerte. Sí, porque lo acompañó siete años. Se fue hasta Dubái a acompañarlo, dejó su vida acá. Yo también me voy a Dubái. Su vida. Su vida la dejó porque le convenía, porque nadie le obligó a que vaya a Dubái. No, pero ¿no crees que estaba enamorada de él? Sí, claro. No lo sé. No, ella dijo, en su momento dice que no, después dice que sí. Hubo muchas contradicciones. ¿Y del entorno había alguien que lo...? No sé si estuvo enamorado de Diego, en algún momento lo dijo. ¿Y Diego sí estaba enamorado de ella, vos que lo conocías? Yo creo que sí, Diego estaba bien. Estaba bien. Pero bueno, hoy ya, viste, eso es viejo, ¿no? Lo que hablábamos recién, que no me extraña que haya firmas falsificadas. No sé si pudo haber sido Rocío, porque en la internación Rocío no figuraba. ¿Y quién te parece que fue? No estaba en la clínica. No me extraño a firma falsificada, pero es un montón una firma falsificada, ¿no? La verdad que es gravísimo. Bueno, esto es el principio. Esto es el principio. Acá cuando vayan a fondo se van a sorprender más, seguro. Ojalá que vayan a fondo. ¿Y quién pudo haber falsificado esa firma? Por el bien de la verdad. ¿Y el médico fue? Mira, no sé, digamos, quién dio la aval tiene que ser el abogado. Borla. Sí, el abogado era el que hablaba con el doctor Luque, que no lo conozco. Eran como empleados de ellos, ¿sí? Respondían a Morla. Entonces, esto es, como yo ya lo dije la otra vez, esto es una asociación ilícita, que hay que ir a fondo y buscar bien todo. Porque acá se habla solamente de Morla, se habla del doctor Luque, que lamentablemente es uno de los más complicados por haber hablado. Pero hay cosas que no se dicen. Acá le quieren echar la culpa a las hijas porque lo llevaron a Tigre. Y no dicen que la culpa es de un médico que no le dice a los familiares las cosas como son. Las cosas como son, Diego está complicado, Diego no responde a lo que necesitamos, Diego no quiere ver al terapeuta, Diego no me quiere ver a mí, no sé si toma la medicación. Entonces, si vos le decís, le planteás a los familiares este cuadro y le decís lo mejor, es una internación jurídica, cualquier familiar la va a aceptar. Claro, lo que pasa es que la relación nunca fue buena, lo sabemos. Pero con el aval del médico. Claro, y el médico todo lo contrario, me parece que lo que quería era un poco, bueno, es lo que dices que ya ha operado Maradona, estaba dado de alta de eso y quería que le esté bien. Me parece que todos un poco querían complacerlo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Mira, a mí no me la van a poder contar ni a mucha gente que estuvimos en momentos difíciles de Diego que querían complacerlos. No, acá no existe el complacer. Vos si tenés un familiar, un amigo, un hermano o quien sea, vos tenés que ayudarlo aunque él se enoje. Porque Diego en su momento, cuando lo internaron bajo la tutela judicial, vos sabías que Diego se iba a enojar, pero después agradeció que se hizo eso. Leo, te hago una... Entonces, no te puede interesar que Diego se enoje. Leo, te hago una pregunta. Ustedes que estuvieron en el entorno de Maradona en otra época, ¿pasaban estas cosas, estas irregularidades, como aparecer firmas truchas, no sé, negocios turbios? ¿Pasaban estas cosas o era todo más prolijo? ¿Qué tal, cómo te va? ¿Cómo estás? La pregunta es buenísima, porque lo de las firmas truchas, Diego tiene dos firmas. Una que es la firma legal y otra que es la firma fantasía. La autógrafo. La firma fantasía de Diego, que es la que todos conocemos, el autógrafo de Diego. Sí, hay miles de firmas truchas de Diego que salieron del entorno, porque Diego tenía unos compromisos que a veces no llegaba a hacerlo y obviamente cuando había que firmar, había que firmar. Estamos hablando de pelotas, camisetas, nada grave, nada grave. Y después el espíritu nuestro de complacerlo a Diego era constante, es como un hijo, ¿no? Uno quiere complacerlo, quiere darle todo, quiere que se sienta bien, pero también tenés que saber que si es un ser querido por vos tenés que ponerle los límites. Todo el mundo dice que a Diego no se le podía poner ningún límite, eso no es verdad, porque Diego, más allá de todo, era un ser racional y que si le sabías explicar, él entendía, por supuesto que sí, y para redondear la pregunta que me hiciste, nosotros en esa época teníamos al doctor Alfredo Cae, que era la autoridad máxima con todo lo que tenía que ver con la salud de Diego, estaba Guillermo, y bueno, cuando a Diego había que decirle algo que no, se le decía que no. ¿Y puede ser, Leo, entonces, que ahora lo que le faltó a Diego este último tiempo sea justamente una autoridad? ¿Alguien que le ponga el límite? Yo los... Le faltó cariño, a Diego le faltó cariño, le faltó amor, no sé, yo nunca vi la gente que tenía al lado de él, se llenaba la boca de decir, mi mejor amigo, lo amo, lo quiero, todo, pero bueno, no sé, no quiero abrir un juicio de valor sobre los afectos de cada persona, pero vos sabés bien que nosotros éramos un grupo muy cerrado de gente que estuvimos con Diego cuando Diego estaba económicamente mal, porque al campeón se le acercan todos cuando está dulce, pero cuando el campeón no tiene plata, nadie quiere estar al lado. Nosotros estábamos con él, lo complacíamos en lo que podíamos, y en lo que era no, era no, y el no era rotundo. O sea, no vayas a pensar que no me bajé alguna vez del auto cuando Diego manejaba rápido, pero más de una vez le dije, pará que me bajo, y no fui el único. Y él paraba y manejaba más despacio. Ah, y te hacía caso... No, lo que te quería preguntar es que vos decís que ustedes se manejaban con cariño, como un círculo cerrado, en donde le ponían límites. Entonces, ¿qué te pasa vos cuando ves lo que está pasando hoy, no? Además de todo, digamos, los hijos, cómo se manejó todo ese tema, en qué va a terminar. Mira, hay una contradicción muy grande con el último Diego y el Diego que estaba con nosotros. El que estaba con nosotros era un Diego que lamentablemente estaba en su época de drogadicción y tenía una muy buena comunicación con sus fans, con su público y con sus dueños, porque Diego era de la gente, tenía una comunicación excelente y no facturaba. Y últimamente, con el entorno que tenía, Diego era una máquina de facturar y tenía una muy mala comunicación con su entorno, llamarlo público, fans, familiares, hijos, o lo que sea. Porque la verdad que no era un Diego. ¿Vos tenías relación con él en el último tiempo? No, 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 yo estaba, soy de los que me limpiaban a mí, cuando yo llamaba a Diego... Y cuando ustedes dicen que los limpiaron, ¿cómo es? Claro, pero ¿quién te limpiaron? ¿Cómo los separaban de él? ¿Cómo funcionaba? Diego tenía algo que era sagrado en nuestra época, que era el teléfono. Vos le tocabas el teléfono a Diego y te cortaban la mano directamente. No se lo podías tocar, ni arrimarte al teléfono de él. En la época de ustedes era así. Claro. ¿Es verdad que tenía una bolsa de teléfonos y Diego ni sabía cuál era el teléfono de él? Mirá, a mí me consta que últimamente Diego no sabía cuál era su teléfono, que vos lo llamabas y te clavaban visto, te limpiaban, no solo en teléfono, en Instagram. Yo le mandé mensajes directos por Instagram, leídos, para comunicarme con él, y a mí no me contestaba nunca, pero yo sé que no era Diego el que no me contestaba. ¿Y quién crees que era? ¿Y quién crees que era? Leo, ¿quién le manejaba las redes y el teléfono a Diego? Esa pregunta por ahí te la puede contestar mejor Gaby que yo. Yo sé que era el grupo de Morla el que manejaba todo. Claro, pero Leo, yo quiero saber cómo se corta tu relación con él. ¿Cómo se corta? Yo hago un viaje con Diego a México para que un jugador que se retiraba del fútbol mexicano, Carlos Hermosillo, que era un amigo mío, y en su partido homenaje lo quería tener a Diego. Diego estaba en Cuba viviendo. Yo viajo a Cuba, le planteo este partido, Diego viaja a México. Yo a partir de ahí me quedé viviendo en México y viví 16 años. Cuando Diego viajaba a México a hacer el showball o a hacer algún viaje que tenía, nos veíamos. Cuando empezó acá con el programa El 10, yo también venía, porque estos 16 años que yo estuve en México, era un mes en México y un mes en la Argentina. O sea, nunca dejé de vivir en la Argentina, era un mes y un mes. Pero cuando empezó él a estar con el tema del showball con Mancuso, ahí fue cuando yo directamente me... No me gustó ese entorno tampoco. Y entonces me abrí directamente. Sí, que él después terminó peleado con Mancuso también. Claro. Esta pregunta es para los dos. Sí. Les hago una pregunta, porque Diego, más allá de que vos decís que siempre hubo desprolijidades, él siempre en todos los entornos desconfió. De Guillermo también desconfió, que le robó plata. Sí, después de Claudia. De Claudia. De Rocío la metió presa. O sea, ¿era una actitud constante de Diego desconfiar de la gente? Sí. Sí, bueno, la vida lo hizo así, de desconfiar por todos los problemas que tuvo en su pasado. Pero bueno, no tuvo suerte. Confiaba en su familia, en sus hermanas, por ejemplo, en ellas sí confiaba, ¿no? Sí, 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 tenía un amor por las hermanas. Se divertía mucho con las hermanas. Él la pasaba bien. Él hubiese sido más feliz en Cantilo que aislarlo como lo aislaron. Pero el negocio era aislarlo, el negocio era tenerlo lejos de la gente que no respondía a Morla. Pero no se entiende por qué ese era el negocio. ¿Qué peligro había con que se relacione con ustedes? El peligro era que se entere de lo que no querían que ellos se enteren. De las cosas que nosotros sabíamos que estaban pasando, no querían que Diego se entere. ¿Qué le hubieses contado a Diego vos? Y todo, todo lo que venía haciendo mal, muchas irregularidades que van a salir a la luz. ¿Lo engañaban? ¿Vos creés que lo engañaban? Seguro. ¿Sí? Pero irregularidades como que... ¿Y no se daba cuenta él? No, porque Diego estaba como... Yo lo contábamos la otra vez. Diego estaba como el león que van a ver los chicos al zoológico y se sacan la foto. ¡Guau! ¡Qué terrible! Se sacan la foto porque el león está dormido. Claro. Porque si el león está despierto, no entras a la jaula. ¿Estaba dormido o lo hacían dormir? ¿Por qué no es lo mismo? Lo dormían. No, lo dormían. Lo dormían, sí. Sí, sí. Diego estaba pasadísimo. Y por más que mañana quieran decir, no, pero él se tomaba... Volvemos a lo mismo. Si vos ves que tu familiar, tu amigo, que decís que es tu amigo, tu gran amigo, está mal, tenés que hacer algo. Bueno, chicos, el día que cumplí a 60... Yo se lo dije a la madre de Oliva. ¿A ustedes les habrá sorprendido verlo en ese estado? Sí, se lo vio muy mal. Se lo vio muy mal, ¿no? A mí no me sorprendió verlo porque yo hacía meses que a Diego lo sentía así. Ustedes lo pudieron ver. Yo cuando hablaba, conseguíamos el teléfono porque yo de Diego en los últimos dos años debo tener 10 números de teléfono. ¿Se lo cambiaban constantemente? Y yo constantemente y él no se enteraba. Y yo le tengo la grabación que le digo, ¿cuántos años hace que vos no te acordás tu número de teléfono? Y me decía, uf, porque se lo cambiaban cada rato. Y Diego no necesitaba que Morla le cambie el número de teléfono. Porque si Diego no quería hablar con vos y muchos chicos, periodistas, productores, lo habrán pasado mal en ese momento, lo llamaban y le decía, hola Diego, soy fulanito de la radio tal, querido, no me llamés nunca más a este número. Te lo decía él. Claro. No necesitaba que le cambien el número. Pero se lo cambiaba porque ellos no querían que hablen con nadie. ¿Cuándo le empiezan a cambiar el número, Gabriel? Perdón, vos decís, en los últimos 10 años, ¿qué coincide con la relación con Rocío, más o menos? O con Verónica era igual. No, antes. Mirá, te cuento algo. Yo fui a Mar del Plata, el año pasado jugaba gimnasia grima en los IBI, en Mar del Plata. Me fui a Mar del Plata, me hospedé en el mismo hotel que la delegación de gimnasia grima y estaba en el hotel antes que llegue Diego. Cuando llegué a Diego, yo estaba parado en el hall, esperando que se baje Diego para poder saludarlo. Y cuando Diego estaba caminando derecho hacia mí, me lo corren, así como te lo estoy contando. Tres días estuve en ese hotel, hospedado. Me consta de cantidad de gente que le dijo, ¿está Leo Zuccar? ¿A dónde? ¿A dónde está Leito? Decía Diego. ¿Acá? ¿Pero acá está en Mar del Plata? No, en el hotel. Que venga a ver el partido conmigo, porque Diego mira, todos los partidos de fútbol los mira, los que pasan por TV. Bueno, yo estaba a dos pisos de diferencia de Diego, no lo vi. Pero ahí es donde yo hay algo que no termino de entender. Tuve la suerte que lo pasaron caminando. Porque vos decís que Maradona decía, está Leito, lo quiero ver, ¿dónde está? Está en el mismo hotel. ¿Qué pasaba con el Maradona? Porque si a mí me dicen, está tu íntimo amigo, y aunque venga Morla, quien sea, y te digan, no, no, le mentían, le decían que vos te habías ido, algo tiene que pasar porque parece que te cambien 10 veces el número de teléfono, que esté tu mejor amigo. Lo manipulaban como querían, según la versión de ustedes. Pero, ¿le mentían o es? Sigó el Turco García al hotel, no sé, pero el Turco García estaba sentado conmigo, diciéndome, ¿de verdad no lo pudiste ver? No, le digo, hace tres días que estoy acá, no lo puedo ver. No era que yo me iba a hacer mi vida, yo me quedaba para verlo, yo quería hablar con Diego. Y tampoco lo pudo ver Bocchini, tampoco lo pudo ver Turco García, y estábamos sentados juntos. Pero, ¿cuál es el objetivo, Leo, detrás de ese hermetismo, Leo, y también junto a Gabriel? ¿Tendrían miedo de que yo le diga a Diego algo? Claro, que no lo viven, digamos, entre comillas, ¿no? Sacarle todo el entorno, claro, tenerlo engañado y nadie que piense bien por él. ¿No había forma de, si ustedes estaban en presencia de un delito, de denunciarlo? Mirá, delito, a mí no me costa ningún delito, pero cuando Morla fue a los canales a decir que Diego tenía más hijos en Cuba, yo fui a Canal 9, no me acuerdo con quién era el programa, creo que era, bueno, Lucich creo que estaba el programa. Sí, Confrontados. Confrontados, y yo dije que Diego no tenía ningún hijo en Cuba, ahí a los tres días fui, fui a decir eso. Bueno, pero Gabriel recién dijo que lo dormían y eso sí es un delito, ¿no? Dormir a una persona. Claro, no, hay un montón de situaciones que son irregulares, es como tener a una persona. Yo te digo, las que yo viví, las dije. Claro, lo que pasa es que también ahora todo eso hay que demostrarlo. Y Diego estaba dormido, si se veía. Claro, hay que demostrarla. Bueno, tener a una persona dopada, me parece que no. Contra su voluntad, claramente. No, y tampoco le dejan ejercer su voluntad, porque si él quería saludar a vos y no lo dejan, también es un delito. Es prácticamente una persona que está... Secuestrada. Imposibilitada de su libertad, claro. ¿Sabés que cuando estaba en Mar del Plata yo, sale una nota de Cherkis Vialo que decían que Diego estaba secuestrado? Es que lo que estás contando es casi un secuestro en vida. Es impresionante porque todo el mundo se lo cuenta, incluso las hijas. En el momento que yo estaba en Mar del Plata, salió esa nota. Cherkis Vialo escribió una nota brillante. En la que él dice que Diego estaba secuestrado, que lo devuelvan. Qué grave eso. Pero se acuerdan que las hijas quisieron el año pasado, en el invierno, judicializar la situación de Maradona y llamaron a un periodista para hacer una nota y Maradona salió despotricando contra sus propias hijas. O sea, también tenían ese poder de manipularlo y manipular lo que él decía. O sea, ¿en ningún momento pensaron que Maradona podía estar actuando con sus decisiones? A lo mejor no quería, no sé, no quería verlos ni a ustedes ni a las hijas, no sé. No, el tema es así. Cuando a Diego le contaban como ellos querían, porque Diego no veía la nota, le decían que Diego estaba secuestrado y si ustedes van al archivo van a ver a un Diego que no está bien, que está con un papel en las manos y hace que está libre, ¿sí? Irónicamente. Pero vos te dabas cuenta que Diego no estaba bien. Entonces lo ponían cinco minutos para decir, decí esto y después Diego volvía a estar mal. Diego volvía a estar mal, ¿por qué? Porque estaba en una adicción de alcohol con fármacos. Y así lo tenía. Y repito, si vos ves que tu gran amigo está tan mal, vos tenés que hacer algo. Pero, ¿qué pasaba? Si el león se despertaba, no quedaba uno ahí. Claro. Es así de claro. Ahora, Gabriel, pero la autopsia dio que no tenía alcohol en el cuerpo. ¿Vos creés en la autopsia? Lo que pasa es que sale de una internación cercana, ¿sí? Cuando hacen la autopsia, hacía poquito que digo, este internado estaba limpio. Claro. Gabriel, te hago una pregunta. La cerveza se va rápido del cuerpo, ¿viste? Sí. Pero acá el daño fue psicológico. Lo alejaron de todos. Le hablaron mal de los que no le servía. Porque el tema era así, era divide y reinarás. Pero le salió muy mal, ¿viste? Claro. Le salió muy mal. Le explotó la granada en la bomba, la granada en la mano. Bueno, yo le dije una vez a la mamá de Oliva, ustedes no tienen idea, si Diego se llega a morir, se van a tener que ir del planeta. Se lo dije a la mamá de Rocío, porque en ese momento Rocío estaba saliendo con Diego. Y ya Diego estaba mal. Diego viene mal, que la gente lamentablemente se reía. O sea, cuando en Sinaloa Diego quería hablar y no podía hablar, no le salían las palabras. ¿A dónde está el amigo? Ahí estaba medicado también. ¿Dónde está el amigo? Claro. ¿Dónde está el amigo que dejó filtrar todos los videos que no lo dejaban bien a Diego? Cuando Diego estaba en adicción alcohólica. Ahí estaba con Verónica, ¿no? Porque si vos es tu amigo, vos lo tenés que cuidar. Está bien, pero vos hay cosas que no las podés dejar pasar. Nosotros no... Esas cosas se cuidaban para que él no quede mal. Entonces, acá se filtraron un montón de cosas. Y videos de Maradona bailando en el avión, cantando, no las podías hacer. Sí, mucho material privado de Diego, que eran cuatro alrededor grabándolo. Entonces, esa es la gente que lo cuidaba a Diego, que dice que eran amigos, que lo cuidaban. Ahí lo tenés. Yo no estoy mintiendo, yo lo vi. Todos lo vimos. Sí, y Leo, les quiero agradecer un montón por este móvil. Hoy pudimos charlar más largo. Vamos a ir viendo los resultados de la justicia también, ¿no? Porque, como dicen, se habla de falsificación de firmas. Vamos a ver ahora una nota también de Rocío, porque Rocío habló de estos regalos que le hizo Maradona mientras era su pareja, que se habla de arriba de un millón de dólares, ¿no? Sí, mucho dinero. De muchísimo dinero, que ella dice, bueno, si una pareja te quiere regalar algo, está todo bien. Sí. Pero a ustedes no me queda más que agradecerles un millón de gracias. Y obviamente cuentan con nosotros para lo que necesiten, contar o que les parezca necesario que se sepa. Gracias, Leo. Gracias, Gabriel. Y a vos, Ale. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande. Buenas tardes a todos. Un saludo grande. Chau, Ale. Y en el próximo bloque vamos a tener a Adriana Aguirre. ¡Qué lindo! Vamos a estar de Carlos Paz, ¿no es cierto? No, Mar del Plata. Mar del Plata, perdón. Y vamos a estar hablando con Celeste Muriega, que también fue parte del entorno, pareja, durante muchos años de... De Alejo Clerici. De Alejo. Sí. Así que también vamos a estar hablando de Celeste. ¿Qué es lo vivió? ¿Cómo vivió esto del entorno del león? El león dormido, como dijeron. Qué comparación tremenda, ¿eh? Lo habrá visto dormido o desierto. Sí, pongan el mate y ya volvemos. Vamos volando con Diego Ubet. Ahí está con la diosa de Celeste Muriega, que está rompiendo la América Show. Diego, bienvenido. Un aplauso. ¡Qué lindo lugar! ¡Ahí va! ¡Diego! ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenido! Un saludo, Diego, en el piso. La estamos rompiendo. Hay que ver, hay que ver qué es lo que hay que ver acá en Villa Carlos Paz con 32 grados. El Howard Johnson. ¡Mire lo que es esto! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Todas las piletas hoy estuve nadando, haciendo buceos, me tiré de chapa a chapa y me tiré de onda. La rompí. ¿A dónde estás, Diego? Escuchen una cosa, ven el cielo, que está Celeste, en el Howard Johnson, Carlos Paz, lo mejor que hay, de 1 al 10, esto es número 22, 22. Escuchen una cosa, miren que está el cielo Celeste, ¿saben por qué? 3, 2, 1, aire. Celeste Muriega conmigo. ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Bravo! ¡Gracias, Fabi! ¡Muy bien! ¡Diosa! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Hola, Adelie! ¡Hola, Gabi! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola, Celeste! ¿Cómo va? La están rompiendo ahí con América Show. Estuvimos hablando el otro día con Marce. La verdad, un súper espectáculo. Ahí estamos viendo imágenes. La verdad es que lo estamos disfrutando un montón. Yo pensé que este momento no iba a llegar nunca. Te soy sincera, teniendo en cuenta el año particular que pasamos, dije, no creo que haya temporada. Y la verdad es que poder tener la oportunidad de subirme a un escenario, de disfrutar de la gente, el aplauso, es impagable y todos los días lo disfruto mucho. Es como que se valora mucho más, ¿no? El hecho de llegar al teatro y decir, guau, un día más, a estar acá arriba y disfrutarlo. Así que muy, muy, muy contenta. Qué loco eso, ¿no? Que parezca un milagro que haya teatro de nuevo, ¿no? Que parecía para todos, no sé, era tan normal. Y de golpe ver, a mí me emociona ver las salas, ver ahí, verlos ustedes en el escenario y la gente. Les está lleno muy bien, además. Sí, porque además la gente puede cenar y además tiene el show, entonces es doble programa, ¿no es cierto? Exacto. Está buenísimo también para el monedero, ¿no? De la gente para que puedan cenar y ver un espectáculo de primera a nivel internacional. Y se los puedo asegurar, de repente ven un avión volando, de repente me ven a mí colgada de un aro dándolo todo. Ves a los músicos subiendo y bajando, tocan en el aire. Es una cosa increíble, no quiero contar mucho, pero lo tienen que vivir. Ah, pusieron todo, ¿eh? Es la perfección de estar ahí. Qué genial, Celeste. Todo, todo, todo. De la mano de Ángel Carabajal, que bueno, le mandamos un beso, que se animó a hacer doble producción, porque tiene dos teatros, ahora está haciendo AIDE y al mismo tiempo está haciendo América Show, así que la viene rompiendo con todo y muy pocos productores se animan hoy en día con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo. Obviamente, apostar tan en grande. También, hablando de productores, porque no quiero dejar de tenerla a ella, Celeste, los invito también, Diego, que están ahí. Nos vamos a Mar del Plata también. Voy a juntar dos generaciones de vedettes. Sí, me encanta. Porque está Pablo con otra diosa. Ahí está, Pablito. ¿Cómo andan? Con Adrián Aguirre, reina. ¡Vamos, Adrián! Pero muy buenas tardes. Gracias por esperarnos. Te digo, picamos en punta en Mar del Plata porque está generando un gran escándalo. Hiciste un topless, Adrián. ¡Epa! No, hice un topless en mi Instagram. Hola, Denise. Hola, chicos. ¿Cómo están ustedes ahí en el piso? Este... ¿Cómo estás? Bien. Lamento que tenga tan poco tiempo. Y arranco dejándole un saludo muy grande que me llamó hoy mi médico clínico y esteticista, que, bueno, me mantiene permanentemente vigilada acá en Mar del Plata, que se llama Néstor Tede, de Estética Aires, y me mantiene muy, muy vigilada en lo que no solamente la parte física exterior, sino en mi interior por el tema del COVID, ¿viste? Que ya tuve el COVID-19 en fines de agosto. Sí. Entonces me mantiene muy controlada. Este... Y estoy también con suplementos dietarios, que esto es muy importante para mantener la energía, porque nosotros trabajamos con un loco super show, que es un espectáculo que la estamos rompiendo realmente, de acuerdo al 30% de la capacidad que podemos meter en la sala teatral. Hay que meter más funciones, ¿no? Que son 130, 140 personas. Al estar al 30%... Sí, pero ya ves lo que pasa que ya hay... Disculpame, Denise. Lo que ocurre es que, digamos, hay otra función ya contratada con anterioridad antes que nosotros. Y el tema de la restricción horaria nos perjudicó muchísimo, porque, digamos, es como que todo es muy apurado. La primera función, la segunda función, que es la nuestra, un loco super show, con Torri, con Ricardo García, estamos en la peatonal Rivadavia, en el Teatro La Campana. Divino teatro. Y entonces necesito cuatro bailarinas alucinantes, A.Y.T.T., Noé, Fiorilli, Anto Trillo y Paus Turts, que además le hablan a la gente en la calle, salen a la calle a vender el espectáculo a la peatonal Rivadavia, ¿entendés? Y tanto Torri y su grupo de vendedores, Torri es un gran trabajador, además de un muy buen productor y un amigo, y Ricardo García también, salen a la calle a decirle que lo que van a ver es un espectáculo de calidad. Y realmente es así, nosotros hacemos un espectáculo de humor, ¿está? En el cual metemos algunos, digamos, cuadros musicales. Uno, yo le hago un tributo a Maradona, que no se lo ha hecho nadie, realmente, musicalmente hablando. Cosas que me parece, bueno, hay cosas que yo considero como una falta de respeto, realmente, ¿no? ¿Cómo que? Porque Maradona nos ha dado grandes alegrías, grandes alegrías. Nos ha dado su vida. Maradona, su vida privada, dejémoslo a un lado. Hablemos del deportista, del deportista, realmente, ¿no? Entonces, el deportista ha sido el que a nosotros nos ha dado las grandes alegrías de todos los tiempos. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, junto con Pelé, en la historia del fútbol argentino. Mirá que yo soy Rosarín, admiro mucho a Messi, pero yo creo que Maradona se merece que todo el mundo lo tribute, lo alabe, realmente, aún después de su muerte. Más después de su muerte. Bueno, yo lo hago. Lo hago sobre un escenario, en un cuadro musical, con las chicas, con las bailarinas, que dura aproximadamente tres minutos. Y hago un agradecimiento a Viva Vos, al mejor jugador de todos los tiempos, que ha sido Diego Armando Maradona. Y dedicado a sus hijas, ¿no? A sus hijas, a las dos chicas, Darma y Janina, y a sus hijos legítimos, digamos. A Junior, a Jana y a Diego, a Dieguito Fernando. Qué bueno eso, Adri. A los cinco reconocidos. Sí, la verdad que sí. El show está muy bien armado, tenemos muchísimo éxito. El protocolo lo llenamos completamente y yo me cuelgo de las telas y del aro. Entonces necesito mucha energía. Y mi amiga Vicky, de Nutrifitness, de acá de Mar del Plata, me dio una serie de complementos dietarios que son fabulosos, incluido el colágeno, pero para huesos y articulaciones, que hace que yo me mantenga activa todo el día. O sea, que pueda ir al gimnasio, que pueda hacer la función como corresponde. Entonces si tengo que hacer dos funciones, tengo resistencia física para hacerlo. Y entonces estamos aguantando de lunes a lunes sin ningún problema. Y esto va a ser hasta el final de la temporada, que bueno, viste que es una temporada rara esta. Bueno, invitamos a toda la gente a que vaya a ver un loco super show. Y yo, obviamente, no, no, te dejé hablar, así que no me digas nada. En el teatro de la campana. Te dejé hablar todo lo que hiciste. En el momento dije, no, 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 llegamos a pelé. Me enojé, me enojé un montón, Denise. Denise, vos sabés que yo cuando me enojo soy brava. Me enojé mucho porque me pareció estar esperando. Pará, ¿cómo estás con Ricardo? Casi se nos va, Adriana, por favor. Estaba, te digo, abandonaba el móvil, ¿eh? No, 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 no. Pará, sí. Hoy terminamos con Adriana abandonando el móvil y ahora nos voy a pedir de Chile. Andate, andate como una diva, como lo que sos. Chao. Chao, chao, chao. ¿Se enojó? ¡Ay, se enojó! ¡Se enojó! ¡No! ¡Se enojó! Gracias, Adriana, nada, de verdad, invitamos a la gente a ver un loco super show. Yo no quiero hablar, pero a ver si Adri me mata. Sí, sí, Celeste, Boca, Charita, Bueno, y Diego y Celeste. No me querías meter, no quería meternos un bocado yo, por la duda. Claro, la ligué yo en el medio y dije, la dejo hablar, chico. Invitá a tu gente. A ver si, claro, de repente de Mar del Plata, invito a todos y nos queda un ratito. Estamos todos los días en el Espacio Mónaco, menos los martes. Están todos invitados a partir de las 21 horas, 22 arranca la función con todo, pueden venir, comer y al mismo tiempo ver un espectáculo para toda la familia con los protocolos correspondientes, como todos saben, ¿no? Sí, ahí estamos viendo imágenes. Bueno, nada, la temperatura, hay separación de mesa, distanciamiento social, entre otras cosas, así que un espectáculo internacional para invitarlos a todos. Gracias por el espacio, chicos. Gracias, Diosa, te queremos, Celeste, Dieguito. Vos andá a disfrutar del Howard Johnson de Carlos Paz, que es lo más. Andate a la pila ahora, ¿eh? Tenés el viernes. Vayan, vayan, chicos. Vamos, vamos. Hagámoslo, pero aquí en Argentina. ¡Ey, ay, 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 ay! ¡Se quedan con más juegue, como todas las tardes! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.